Comenzaríamos con el streaming, que nada, como podéis ver hoy va a ser de Call of Duty Modern Warfare, concretamente va a ser del multijugador Vamos a continuar con la serie del Rock to Damasco, que ya sabéis que sería el equivalente a la materia oscura del año pasado Y nada, y veremos a ver que tal se nos da en el día de hoy, ahora para los que seáis nuevos os haré un pequeño resumen de... Bueno, para los que seáis nuevos os explicaré como conseguir lo que sería el camuflaje de Damasco y demás Y para los que seáis veteranos os haré un pequeño resumen de las armas que tenemos de oro y demás, ¿no? Por si os habéis perdido algún capítulo o alguna cosa como tal Pero bueno, como digo chicos, para los que seáis nuevos, básicamente el camuflaje de Damasco es un camuflaje que nos dan al conseguir todas las armas del juego de lo que sería de oro Para conseguir un arma de oro primero lo que tenéis que hacer es tenerla desbloqueada por lo que será por nivel de personaje como tal Y una vez que la tengáis desbloqueada como tal por nivel, lo que tenéis que hacer es jugar con lo que será con ella Tenéis que ir matando, tomando banderas, en definitiva ir consiguiendo puntos con ella Vais a ir subiéndola de niveles Y van a ir dando lo que sería unos camuflajes grandes o reto Yo lo llamo reto porque con cada uno de ellos te piden hacer lo que sería una cosa En este te piden matar, en este te piden matar con disparos a la cabeza Y luego hay unos camuflajes pequeños que por eso lo llamo a estos grandes Que estos camuflajes pequeños los conseguís al ir completando lo que te piden cada uno En este te piden matar 25, pues cuando mates 25 pues tiene el camuflaje pequeño Pero bueno, como digo chicos, tenéis que tener todos los camuflajes como tal Y los tenéis que tener todos hechos Cuando los tengáis todos y los tengáis todos hechos os dan lo que sería el arma de oro Y para conseguir el platino, básicamente lo que tenéis que hacer es tener todas las armas de oro De lo que será de una categoría, que en el caso de fusil de asalto son todas las que os he enseñado antes Y como digo chicos, una vez que tengáis todas las armas de oro Tendréis todos los platinos y cuando tengáis todos los platinos os darán el camuflaje damasco Por lo tanto ya os digo que hay dos maneras, que es en sí la misma Que es tener todas las armas de oro del juego, por lo tanto tendréis todos los platinos Si tenéis todos los platinos, tenéis todas las armas de oro del juego Pero bueno, ahí os darían el camuflaje damasco Yo concretamente, como podéis ver, tengo lo que sería la kilo de oro Luego armada de oro que tenemos también sería la Uji Que ya veis que también la tengo por aquí como tal de lo que será de oro La P90, ya veis que la tengo también por aquí de oro Luego tenemos también por aquí lo que sería la MP5 Que como podéis ver la tengo también lo que sería de oro Luego tenemos por aquí lo que sería la MP7 Que ya veis que también la tengo como tal de oro Así que de sus fusiles tengo 4 de oro de los 6 que hay Y luego tenemos bastante avanzados tanto lo que sería la Vision como la Mini Uji Que a la Vision concretamente me quedarían los tiros ahí a la cabeza Y nos quedarían también los tiros lejanos Y ya la conseguiríamos de oro Y luego tenemos por aquí lo que sería la Uji como tal Que es lo que he llamado a la P19 Vision Uji Y a la Uji la he llamado por su nombre Pero bueno, me habéis entendido Y lo dicho, la Uji ya veis que nos quedaría nada para tenerla de oro Nos quedaría ya pocos tiros lejanos y la conseguiría de oro A ver, otras armas que tenemos de oro también Concretamente en el anterior episodio me saqué la modelo 680 Que sería la primera de las escopetas como tal que tengo de oro Así que bastante bien Son un total de 4 así que llevamos un cuarto de las escopetas Que no está nada malo, un cuarto de platina de las escopetas Luego hoy nos vamos a centrar en lo que sería nuestra escopeta Que ya veis que la tengo por aquí como tal bastante leveleada Nos quedaría todavía de completar unos cuantos niveles de la mapa Desbloquear unos cuantos retos Pero también la tengo bastante avanzada Luego tengo por aquí lo que sería el francotirador El Dragunov que, bueno, tengo por aquí desbloqueado unos cuantos homflajes con él Pero últimamente ya sabes que no estoy pudiendo jugar fuera de cámara con los francotiradores Así que no lo tengo muy avanzado Luego tenemos por aquí lo que sería el escudo Que concretamente el escudo lo tengo de oro y lo tengo de platino Diréis, ¿por qué lo tiene de platino? ¿Por qué me he sacado también el cuchillo? Que esta categoría es la única que... Hay un arma en lo que serían las principales Y otro arma en lo que serían las secundarias Que sería el cuchillo Que como podéis ver por aquí pues lo tengo de oro Y lo tengo de platino Porque para tener este arma de platino Tenéis que tener lo que sería el cuchillo de oro Y lo que sería el escudo también Pero bueno, sería la única clase que tengo de platino Luego tenemos por aquí lo que sería el lanzacovetes Que ya veis que tengo por aquí lo que sería la pila como tal de lo que sea de oro Así que no está nada mal También tenemos bastante avanzado lo que sería el estela AP Que ya veis que tengo por aquí bastantes camuflajes como tal de bloqueados Y tengo alguno que otro hecho Sobre todo lo de matar Este me pide matar, matar atacantes y matar defensores Lo demás nos piden lo que sería destruir rachas En definitiva UAVs Rachas terrestres Menos en esta que es equipamiento enemigo Pero bueno No va mal Como digo Y nada Y por lo demás creo que no se me olvida nada Creo que os enseño todas las armas que tengo de oro y tal Pero bueno, he dicho chicos Vamos a jugar lo que sería Sid Men Ya sabéis que vamos a centrarnos en lo que sería en esta escopeta Que básicamente en esta escopeta Tenemos que sacarnos lo de las bajas con los Con los 5 accesorios Que nos quedarían por aquí pendientes Vamos a poner más o menos una 110, 105, una cosa así Y luego lo que sería también Nos quedan pendientes todavía los de las bajas de la bocajarra Nos quedan pendientes los de las bajas de matar con disparos a la cabeza Nos quedarían pendientes las bajas dobles también Por lo demás Lo de matar están agachados Matar desde la cadera también lo tengo como tal Y lo de matar nos quedaría el último con flash Así que la llevamos la braca bastante avanzada Tengo ya ahí algún que otro con flash completado Así que bastante bien Como digo Vamos a jugar Sid Men a tope Intentar como digo A ver si nos sale lo que sería la escopeta como tal La escopeta esta R9-0 Creo que es como se llama Que se llama escopeta O sea esta la podemos decir escopeta Porque es como se llama así La verdad Pero vamos flipante Le han puesto un nombre Los de Colodytis que desde luego se herniaron O sea porque es como en plan ¿Cómo podemos llamar una escopeta? Escopeta O sea fue Madre mía No sé si será a lo mejor la traducción de De la española Y Que no queda tan guay O yo que sé La verdad No sé si a lo mejor el nombre de A lo mejor con escopeta Que no sé si es copeta en inglés No sé si con el R9 y tal Yo que sé Queda guay O yo que sé De donde será Este arma como tal Originaria Yo que sé Pero aún desde luego Se me ha enviado a la hora De pensar En los R9 Así que nada Vamos a intentar matar Lo máximo posible Y como digo Nos tenemos que sacar Lo del último camuflaje Nos queda De lo de matar El primero este De aerosol Si no recuerdo mal Que es como se llama Vamos a ver Luego Para la gente que se cree Que me va a sacar aquí La triple nuclear Yo sabéis que Esta serie El objetivo no es Sacarme a rastas El objetivo es avanzar Lo máximo que podamos En lo que serán los camuflajes Aparte ya sabéis Que estamos jugando Sin men Que es una maldita locura De mapa Así que No es el mapa Que sea más fácil Sacarme a rastas Es una partida En plan Yo que sé De 1-80 Pero bueno 1-80 En plan guay No 1-80 De matar a uno Y me ha matado 80 veces Sino en plan He matado 80 Y solo he matado Una vez Y esa es la vendida De respawn A 2x3 Que te puede sacar a rastas Pero aún A una de una partida También muere muchas veces Pero bueno Esa Esa La etiqueta Nos vamos a poner Para que lo haga Y siempre tengo que intentar Pillarles también Lo máximo que podamos Hay que intentar Sacar los bajadores Que tampoco es muy complicado Porque no estamos Para la grave Estar Que es un enemigo Bastante de cerca Así que Tengo bastante de cerca Luego ya sabemos que Muchas veces Que a lo mejor Te cargas a uno Si empieza a aparecer Uno o otro En la misma balosa Así que a lo mejor Si quieres Te sacas Una baja a doble Por ejemplo Por ejemplo Si no sabes Por lo que Me parece Muy pegado O sea lo que sea Pero bueno Es que nos matan Y de cosas Que si está en el medio Yo creo que Pillarle los respawns Estaba de un lado a otro Yo creo que Este intentando Pillarle los respawns Del medio Porque ya varias veces Que me ha matado Ese tío Así que nada Y varias veces Que nos ha matado Como tal En el medio Así que yo creo Que ese tío Este intentando Contraar esos respawns Que me parece ilícito Yo por ejemplo Intento controlar Los respawns De fuera De los wow Y todo esto Vamos a pasar Vamos a recorrer Vamos a ver Vamos a ver Una falta malita Vamos a ver Este que está en el medio Que la caja Que es el tío Que el rato Que está en el medio Vamos a reventar Vamos a tirar Ahí un ataque aéreo El enemigo Este es el de la Ataca aéreo Que lo vamos a buscar Me lo tiro encima O sea Pues esto es lo típico Que se quiere llevar La vida Me la ha tirado No me la lleva A tirar encima Pero me la ha tirado cerca Básicamente También porque están Ahí los compañeros Pero vamos Esto es lo típico De que tú estás Ahí tirando El este Te viene uno Te mata Porque yo se lo tiro En la cabeza Yo Pero bueno Creo que la gente Que juega a este juego Es un bellizo Más personas Y dirá bueno Voy a tirar en el sitio Que más gente hay No me lo voy a tirar Aunque me lleves Una baja Para cargarme Al que me ha matado Lo que Están volados Más lógica De verano Creo que lo metí Nuevo A 9% De las personas Que espería Y dirá Ah Que se va tirando Aquí la racha Me ha llegado El pavo Si me ha matado Porque no Me va a tirar Aquí El misil O el ataque aéreo O lo que sea En la cabeza Me ha matado Lo meto con aquí A ver Aquí no me va a ir A dejar de cargar Me está funcionando Ya lo de matar Después de recargar Por lo tanto Me dan tanto Tanto Camuflajes Y en definitiva Tanta información Que hay veces Que desbloquea Unos pasos de camuflaje Y ni me he enterado Porque ahora ya ves Que desbloquea otro O sea es que al final No te da No te da No te da La vista Para todo lo que tienes que ver De punto De esa hora te dan Una asistencia De esa hora te dan Ese camuflaje La verdad que desde luego Estamos avanzando Muchísimo Y muy rápido Lo que sería Las escopetas En este mapa Que es menos mal Que está este mapa Como tal Porque si no La verdad que Lo que estoy tardando aquí A lo mejor una partida Son cinco partidas O sea En un mapa normal Y sin exagerar o nada Este muerto Que he visto como se metía Por eso he entrado disparando Vamos a recargar Y nos quedamos ahí Que no nos da Ni tiempo Ni a tirar el UAV Ni a recargar Me he sacado 30 bajas O sea No está nada mal Porque una partida De baja confirmada Yo digo que es una partida Muy rápida Pero bueno Hay que ver a que La partida a lo mejor Que es más corta Como tal Es duro por equipo O sea Pero bueno No está mal Como digo chicos La verdad que Bastante guay Y nada Y vamos a ver Si nos toca un dominio O un punto galiente Que a ser que son mapas Vamos Son modos de juego Que me molan más Y nada Y a ver Y a ver que tal Tenemos aquí armamento Vamos a ver Vamos para aquí Lo que sería La escopetita Que como la llevamos Nos hemos sacado De lo de abocajarro Que nos quedaría uno De lo de matar Con lo de los inconcesorio Y nos quedaría todavía pendiente Que esto está claro Que vamos a saltar Lo nuestro Lo de las bajas dobles Hemos conseguido Unos cuantos Y esto Lo hemos desbloqueado Y hemos conseguido Unos cuantos Que esto es matar Después de recargar Y nos pide matar Después de recargar 30 veces O sea 30 bajas Después de recargar Que esto igual Va a salir súper rápido Y digo que ahora mismo Así no hay ningún reto Que se nos vaya a complicar A lo mejor este No puede ser A lo mejor El que más nos vaya a costar Pelacodio Entre que nos hacemos Este, este, este Este, este Este debería de salir Y nos quedaría pendiente este Que tiene que estar a nada Tenemos 378 Así que ese reto Puede ser que lo completemos Que ya llevaríamos De los 10 8 desbloqueados Y si completo este Llevaríamos un total De 3 De los 8 que tenemos Desbloqueados Que sería casi la mitad Que no está mal Y algunos Como lo de la boca De los de la bocajarra En el último Vamos Está la escopeta Que le queda nada Para los chicos Pero bueno Nos va a tocar jugar En dominio Vamos a jugar a tope A ver si nos podemos sacar Creo que son 65 bajas Para Para lo de Para lo de Terminar con lo De los 5 accesorios Que todavía no tenemos Desbloqueado Lo del camuflaje De Sin accesorios Pero a ver si nos quitamos Ya de en medio Por lo menos El de los 5 accesorios Porque ya sabéis Que luego me tengo Que poner la clase Sin accesorios Que son dos retos Contraproducentes Como el de matar Agachado Y el de los tiros A la cabeza Que al final Si haces uno No puedes hacer el otro Así que Cuanto antes me quite este Antes me puedo poner La clase Sin accesorios Que como digo No hay prisa Para sacarme las armas De oro Pero tampoco me quiero Tirar Toda la vida A ver Prisa no hay Pero vamos Como comprenderéis Me gustaría Antes del próximo Coloditi Tal vez como comprenderéis Pero bueno Que está claro Que lo vamos a conseguir Antes de que salga Coloditi O deberíamos de conseguir Antes del próximo Coloditi Pero bueno Es que es un reto Largo Y complicado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver La bandera de la izquierda Vamos a ver Que también hay uno Por ahí Se me muerto Y me meto aquí Un escopetazo En toda la jeta ¿No? Pero nadie Ha subido la bandera Para la gente Que está pasando La bandera Es que te cagas A ver Ahora que ha tomado Una bandera A mi compañero A ver si Se hace mucho Porque lo que me parece Es que Están pasando De tomar bandera Alguien lo han hecho Me entras Por aquí a la bandera Es lo único que han hecho Y hasta ahora Voy a dejarle Que partida Cuanto menos extraña Eso lo que puede indicar Es que van a campear Mucho Si no han tomado No han tomado bandera Así de primeras Es que Va a haber poco movimiento De la partida A mi no me interesa No hay más movimiento A ver Ahí va a ser Una partida Muy estática Y como empezamos A necesitar Lo que sería Acortar la distancia Va a pasar muy mal Pero bueno Lo he metido por aquí Aquí este Lo he muerto Lo he armado A tope Lo he armado Ahí está A ver Y es que están metidos Aquí está En el duro O sea En esta parte Están campeando Ahí ya veis Eso es la esquina Y para una vez Que toque dominio Que me toque Unos gilipollas Vamos a intentar Quitar aquí este Y este que está ahí Cubierto Ya veréis Para sacarle De esa esquina Lo que es que Para sacarle De esa esquina La vamos a pasar Y luego Después de esa esquina Se meterán en otra O sea Esto Lo digo que Va a costar Y luego este en el medio Aquí tumbado también Entre unos y otros Flipas Pero bueno Por lo menos Le han hecho la vendida Que ha aparecido Ahí al lado Así que por lo menos Ya que le sacamos De la esquina No valen pana Esta gente Si me ponen Ahí a campear Nos van a Nos van a jorobar Pero si no Vamos a cargar Más un poco rápido Que putada Ya la había aspirado Hasta justo un momento En el que me lo he cargado Total Y está aquí No tío El aco Digo Que uno va a estar ahí Tumbado El otro va a estar ahí En el contenedor En definitiva No se van a mover ¿No? No se meto por ahí Voy a estar en una Esquita esta Necesitamos refuerzos En el que no se van a Necesitamos refuerzos En el Charlie Y por lo tanto Aquí la gente esta Necesitamos aquí A no se cuanto Necesitamos Necesitamos refuerzos Por aquí hay uno Vamos a reventar aquí este Recargamos Vamos a tumbar No se si es capaz De recuperarme la vida Y terminar de recargar Sabes que también Lleva los hilos Con las estupetas Es que le va la bala Y este tipo Vamos a ir a por él Por ir a por él Me como la grana Aquí de De la grana Está apareciendo por aquí Un paquete de ayuda Ha caído en la parte de arriba Y la han abierto Todo se les ha aburado Pero no le han tirado dentro Con este Y como ha caído encima Del contenedor Y el juego sabe A lo mejor que no No lo podemos coger Automáticamente lo ha eliminado Esperamos O yo no se quien ahora Subía ahí encima De ese contenedor Porque creo que encima De ese contenedor Creo que no se puede subir Creo Sabes No lo que os habría decir Vamos a meter ahí En el contenedor Este encima Los dos con el escudo Es que es asqueroso A ver Los dos que están Llampeando juntos Que si no se dan Coleguitas Es que es asqueroso Ya para rematar Este se va a ir A otro contenedor O sea Están puesto de acuerdo Para tú en un contenedor Y yo en el otro Básicamente No hay ninguno aquí Eso no quiere decir Que no Ya había venido por ahí Que no vayan a estar Significa que ahora mismo No hay ninguno Este está muerto Hemos perdido bravo Otro muerto más Vamos a recargar Vamos a meter la espalda Y vamos a meter el escudito El escudito lo peor Es que le tenemos que matar Por los pies Lo peor de todo Eso pues es un problema Vamos a meter la franja Y eso es lo que sería La escopeta Esa es la arma más precisa Y es que Uno se mete en el contenedor Y otro en la esquina Por lo tanto Ves a este Y le cubre el colega Y vas a por el otro Que le has visto A su máximo Y vas a secar Y te mata el colega Son unos listos La verdad que son unos listos Y ya ves que luego también En aquel le saca De la esquinita No valen para nada Porque vamos Hasta le peta muy fácil Pero no veas No hay tantos contenedores Que hay tantas cosas Que no te pueden meter en este mapa Vamos a reventar Le han visto Están dando bastante por saco Aquí el escudito Yo creo que le he dado la cabeza Pero bueno No me han dado Como disparar a la cabeza Es que se que le he dado la cabeza Pero vamos Es que lo vi Aquí el diseño de la granada Vamos a poner la espalda Que ya veíamos Al momento Tengo que putada De nivel 155 Si hubieras estado mirando Ahí por delante A lo mejor Me hubiera reventado Un momento por aquí Vamos a hacerlo Todo Seguimos alfa Han disparado por ahí Tengo sentada A lo mejor A lo mejor cuela Esperamos Tengo que recuperar la vida Tanta gente con escudo En esta partida Lo trae campeando Esto es lo que odio Tanta gente con escudo Tanta gente campeando Tío Y lo que puedo jorbar Este mapa Pero bueno También voy con la escopeta Que quieras o no Pues los tiene que jorbar O sea A ver También tiene que También tiene que molestar Bastante Pero bueno Es lo que hay Ahora vamos a ese Se van a Comprar Se van a empezar a meter Ahí detrás De El toro este Pero es que no puedo hacer nada O sea Este De nivel 155 Que va ahí Con el Con el francotirador No tengo distancia Llego en un francotirador Es que te mete un cebollazo De lejísimo Y para cortarle la distancia Sin que me reviente Yo creo que A mi Que se pongan a campear Si me están intentando hacer Y sobre todo ya No solo a campear Sino de dos en dos Es que me Me amarga la partida Es lo que hay Pero bueno Me meto por ahí En la parte de mi izquierda Este se me ha tumbado Que luego también Me he tumbado mi escudo Vamos En definitiva Están haciendo todo Lo que no deberían de De hacer No solo que me Me puedo Me están en En la parte de la ventana Vamos a poner aquí Un momento Me voy a ir Con por la escala Pero resulta que no A ver Me voy a recuperar la mía Este no puede ir A ver A ver A ver Que se pula con el escudo Tío Que mi compañero también Vale que tenga el escudo Pero joder A ver A ver Me mejoro Vamos a hacer No hay alfa Lo quería petar Pero no es fácil Este tiene el dron ahí Mi compañero Deberían de pelear De uno contra Contra el dron Claro Porque el del dron Aquí en este mapa Lo hace disparar a los locos Lo ven en otro mapa A lo mejor Que un lanzacote Con fijación Podría hacer algo Pero Este mapa es el del dron Se lo pone Y lo único que hace es Disparar 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 Es muy complicado Que no quede Si no hay una bala Te mata Y tú le tienes Dos balas de RPG Y que el dron No reviente Es bastante expansivo Pero bueno Vamos a ver este Este que acabo de aparecer Ahí ¿No? Como se lo hubiera O sea Lo va a aparecer ahí No descartaría yo Que hubiera otro más Pero bueno Visto lo visto Pues hemos asomado Y no hay otro más Pero bueno Se baja Y este Venía ahí a llevarse la venganza Reventa el otro con la espalda Vamos a reventar el otro Alguien aquí no se cuenta granada No tiene No hay una herramienta Están en el barrio Retagamos Y no hay otro contenedor Esto Yo creo que es bastante fácil Vas al contenedor Y es donde hay enemigos Porque en esta partida Está haciendo así A ver Aquí hay un conclillas Tienen que estar apareciendo Para ver Deblancos De este momento Vamos a ver Esa gente Para bajarla Estamos en alfa Esperad Lo tiran por aquí Hay uno dentro Del contenedor De este ¿No? En el ejército Lo que se me está bombado Lo que está bombado Lo que está bombado Lo que está agachado Se complica el hecho de De reventarle Lo peor Es que encima hay dos Y me los he podido cargar Pero tela Hay tres Que yo creo que son coleguitas O algo En esta partida Había tres que eran colegas O lo que sea Pues tres con el escudo Y campeando Y como digo Dos se metían juntos Todo el rato Luego el otro tumbado Yo creo que eran coleguitas O sea Algunos Pero bueno Aquí ya ve la baja Que me he sacado Baja cuádruple También llamado Baja furiosa Esto les habrá Arrabiado Pues si les Sabrá Vamos No les habrá gustado Nada No les habrá gustado nada Porque vamos Después de De jorobarles Que al final Se meten ahí A campear Y si no hay uno Con una escopeta A lo mejor aguantan Si más Luego que la baja La mejor jugada Sea la mía Pues ya esto Se habrá jorobado Pero bueno Me he sacado ya El de matar También El de a bocajarro Me he sacado ya El último Que me quedaba El de disparos Cada vez Se me queda uno más Y luego Aquí el de El de Los cinco accesorios Me quedaría este ¿No? Lo tenemos por aquí Este es la baja doble Que me quedaría El último Y le matar Después de recargar Pues bueno No me queda nada La verdad Luego Este es el de matar Sin Sin accesorios Y luego La racha de tres Ya digo que Que este arma Si todo va bien Y no se nos complica Debería de salir hoy Y aun complicar No se como tal La partida Y demás No debería de De salir como tal De oro hoy Ya os digo O sea No se nos puede complicar Tanto, tanto, tanto Como para no conseguir La de oro La verdad chicos Así que nada Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner por aquí Lo que sería La clase con accesorios Que la que os digo Nos queda rematar Lo de Sin accesorios Y ya Corriendo Nos ponemos lo de La clase de los De los cinco accesorios Así que nada Nos tienen que dar Con un flanje Así como blanco Con lo de los Sin accesorios Y ya nada Pero bueno Como no hemos desbloqueado Lo de Sin accesorios Pues de momento Vamos a ir con lo de Los accesorios Pero bueno Y nos queda Nos queda Nos queda poquito Lo de los Sin accesorios Y luego ya nos ponemos Lo de la clase Sin accesorios Y a matar Es una vez Que nos piden menos Que con lo de los Sin accesorios Nos pedían Creo que los Sin 225 Y 225 Si matas Cuatro partidas Prácticamente En una hora Y lo tiene Y hicimos Nos contra produciendo Para sacarte El resto De retos De que ese tipo Saca Esa que si No sé qué Por lo tanto Pero bueno Vamos a aumentar Aquí están aquí Estos También es bien Que ya ha tocado Duelo por equipo Y es por qué Puede comprar Y tengo casi Hecho el reto De uno De los Sin accesorios Me interesa Que ahora toque Duelo por equipo Bajo En su madre Que alzapias Compita Y mato aquí A 15 o 20 Y me voy a completar Un reto Y luego ya Cuando desbloqueamos Los de sin accesorios Pues que me metan En el dominio Punto de área Y tal Vamos a ver Aquí por el medio Ya está el del escudo Que el del escudo Ya me contaré Lo que está haciendo O sea Hay un pavo Con el escudo Pegado al muro Y ya está Simplemente está Con el escudo Pegado al muro Tío O sea Es que es asqueroso De verdad Es así Pero una cosa Es que te metas Hasta a campear Con el escudo Podría llegar Y decir Pues bueno Me parece Lo mal normal Me parece bastante guarro Pero bueno Todavía lo puedo comprender Pero Pegarme con un escudo Así sin más O sea Es que es Es espectacular Pero bueno Vamos a quitar Aquí este Y vamos a ver Ya me he colado Por aquí Tienen ahí El hito Pero ya me he colado Me está costando Colarme Porque básicamente Los compañeros No tienen nada No se no se ha dado La distancia Y ya se quedaban Ahí al final Y yo no les podía Cortar la distancia Vamos a recargar Que no tenga Por aquí alguno Y no me No me ha dado para más La verdad Pero bueno Sobre todo La partida A ver Corta Como la gran mayoría De partidas De nédulo Por equipos Pero bueno Sobre todo Ya os digo Que bueno Que Necesito gente Con fusiles de asalto Porque yo O me ha cortado La distancia De alguna manera O Es imposible Chicos Es Es imposible Pero bueno Vamos a ver Que tal A ver si me consigo Sacar aquí Lo que sería El reto Que creo que habré Desblocado A lo mejor Sin accesorio No Todavía no Vale Hemos conseguido El de las bajas dobles Y esto Cuánto nos queda Tiene que quedar Muy poquito Llevamos 199 Y 225 Que es la que os digo 26 bajas Es que me voy a poder sacar Esto Es una partida De Tenía que tocar Baja confirmada Baja confirmada Así que Ya me toca Punto valiente Esto es lo que os digo Siempre Cuando quiero que me toque Punto valiente Domino No me toca Cuando quiero que me toque Lo que sería Baja confirmada Y todo esto No me toca tampoco O sea El caso es Pocarme las narices ¿No? Y este el reto Es como una especie De cosa así blanca Que es tormenta de arena Tormenta de arena blanca Me imagino que será ¿No? Pero bueno A ver si completamos Ese reto como tal Chicos A ver que tal Pero bueno A ver Poco a poco Vamos a poner por aquí La jupetita Y vamos Hay que estar atentos Sobre todo Para intentar optimizar El tiempo Que esto no quiere decir Que cuando termine El reto este De lo de matar Los de los 5 accesorios He desblocado Le sin accesorios Están bien Y bueno 26 Un poquito Baja Tengo la asistencia Por nada Vamos a meter Aquí en el contenedor Vamos a meter Aquí en el contenedor Y es más fácil Que también Tengo una gran aislada Pero Es más fácil Es ahí también Sobre todo Mola cuando se Desbloquea Y es un De la gente De la tal Que no empiece a venir Más gente Vamos a recarar Ahí nos juntas Ganadas como tal Nos tienen ahí La granada Esto es lo que nos provoca Que nos tengan Un paso humano Hasta el burde Y aún así Nos tomo la Que se ha ido A lo loco Pues para intentar Quitarnos de ahí Porque como no nos quiten De ahí Vamos a morir Fácil A ver si se mete Alguien tiene Una escopeta De la puerta De la puerta De la nota De la granada Están neutralizando El sitio Ahora estoy ahí Tumbado Me gusta que tengan Esa puntería Con la granada Y que me la cuelen Tan fácil Los objetos Que yo les pueda ver Porque eso Es un problema Vamos a ver Esto Vamos a ver Una Cargamos Vamos a ver Una racha De enemigo Vamos a ver Vamos a ver Aquí con este molotov Que en definitiva Daño Porque no te puedo Imaginar Aquí está aquí La granadita Recargamos No sé No hay De los retos De matar De recargar Y aparezco En el punto Que está en amarillo Y había un enemigo Que también También si un rato Gili podía salir Algunas veces Pero bueno Esto va a reventar Hay disparado Y no tengo Tienes saber Que normal Que se dé el tío Cuenta Se dé la vuelta Y no reviente Este que Te lo pasas aquí Bien campeando Pues yo que me alegro Este no es la sur De que me hayan tirado La granada cegadora Que ha muerto Y me la habré cargado yo ¿No? Vamos a ver Los compañeros Pero bueno Entonces ha muerto Nos pone el otro Por ahí Darnos la vuelta Vamos a petar Y el otro Peta el otro Por la espalda Ya no vale Ya no vale Ya no vale para nada Hay uno aquí Nos ponemos aquí El RPG Es también el punto Que no veas Es que encima Apareces en el medio Sabes Que es que Es como Bueno pues Está muerto Si es que Aparecer en el medio Del punto Pues también Hay que aparecer Cerca del punto Y digo Pues bueno O sea Te han hecho una liada Pero Tal Pero aparecer En el medio Del punto Es que está muerto Es que decir Mal A mí no es igual Luego va a aparecer aquí Que un poco más Si me voy a tener Aparece en el medio Del punto Es que Estás Estás muerto Aparece en el medio No se vea No se vea No se vea No se vea Pero luego No se vea No se vea cortan ahí la distancia, no te va a hacer nada, pero sobre todo se empieza como objetivo a meterse ahí en una esquinita es que me quita toda la franja de disparo que eso tiene dispersión de bala a lo que sería la escopeta entonces cuanto más cubierto esté, más complicado es darle la parte que está de escribir pero bueno, vamos a ir a ese, cargamos, empezamos con otra granada y ya empezamos a colocar la granada de tirarlas ahí en plan a lo loco y a voleo eso me toca bastante la narices, pero bueno, vamos a ir al punto de la lente, la cantidad de enemigos casi me quede para el punto eso no hay los enemigos en un punto, no un punto por ahí, este muerto y el otro ahí al final, que este por lo menos está aguantando el punto, que este también bueno y simple que intenté cubrir este lado por lo tanto nos comemos la granada, que ya os digo que están ahí vienen ya las típicas de granada de tirarlas a voleo este que me va a reventar, este, aparece en el esquino del punto vamos a ir ahí a despejar el punto como tal y a disparar ahí a lo loco, que ya cuando quiero despejar el punto pues ya no había enemigos nada más que este tío con el cuchillito que me ha metido, pero bien hay otro que ha entrado por ahí, que se va a meter a donde el contenedor lo que puedo hacer es dar la vuelta, ¿sabes? y cuando tenga de recarga meterme en el contenedor lo que puedo hacer es dar la vuelta, ¿sabes? y cuando tenga de recarga meterme en el contenedor que me tenga de recuperar la vida o algo y veo que no huela, ¿no? vamos a disparar la revienta es que nos están dejando en ese portogado y se hago ahí una distancia bueno muerto hay que ponerlo en el medio, el punto valiente aquí ese es el único punto valiente me voy a tener más ventaja aquí con la copeta muy fuerte muerto, recargamos La granada ya la aporte No tenemos otra granada más Que a ver, que me tiran dos Y es que encima ahí se habían pegado hasta la pared Pues poco puede hacer Pero todo es que esta me la han puesto ahí delante ya Es que Esta ha tocado de la otra A ver que hace que se avanza Te come la granada porque te acercan más Y si no, va atrás no te puedes ir Porque no hay El contenedor mide lo que mide Así que Una putada Este tumbado Este tumbado este que Bueno, se está hinchando, ¿no? Si vengo a matar Oye, al tío se tumba, ¿sabes? Y le aparecen ahí en la mira No se llama, el tío otra vez se tumbado No es el tío, ¿no? El que está aquí tumbado es que se hincha Se hincha completamente A ver Este, como no La granadita de la Nacer C4 Lo que haya tirado Aquí hay un cintinata Aquí hay un cintinata Aquí hay un cintinata Pero es muchísimo Me quita aquí a este Ahora, la granada de la Nacer C4 No se meten al punto Este punto Lo que me he matado hace distancia Por poner la copeta Ahora Vamos a hacer la granada Vamos a hacer la granada Vamos a hacer el punto A ver, recargamos Y no viene por aquí por delante Ahora no viene ninguno, ¿no? Por esta franja Ahora la que estoy yo Vamos a hacerlo por la espalda Y no sé qué Pero no viene ninguno por aquí Por este punto Vamos a hacer el siguiente Punto por aquí Vamos a matar Qué bien Me tiene que encontrar Con el del cuchillito Y a corta distancia ¿Sabes? No había otro Este que se va a quedar Aquí en la puerta Se va a quedar el cuchillito En la puerta Para el que se asume Reventarle, ¿no? Intentar asumir ahí Un poquito con la escopeta Este se asuma A ver si estaba en el cuchillo Ya por lo menos Se ha conseguido el miedo Vamos a reventar Ponemos aquí granadas Y no Una locura A ver Vamos a apretar No se me vea muy bien Hasta que lo que ellos Se han controlado el punto Deben tener un mejor respawn Que yo Este me da a mí Que ya hasta aquí yo Me voy a poner Me voy a poner A mí En el siguiente A yo lo que se me ocurre Ya es meterme en el punto A dispararlo Luego A la escopeta En plan No sin verle Disparar Meternos por aquí Y a estar disparando Para intentar dejar A todos los enemigos A corto caos Para ver si lo van desfajando Poco a poco En el español Se queda mejor respawn Pero bueno Todavía está en el punto Lo que se me ha metido Es en el punto Cabrones Sabes O sea Intentar por lo menos Sabes O sea Por lo menos Intentar meterse Pues es que si no Vamos a ir Ahí detrás del toro Esperando a ver Quien ha entrado Por ahí Lo malo es que Cuando estás ahí En el toro Tú sabes Que voy a entrar Yo por la puerta Sabes Por eso Que me estás esperando Que yo también sé Que está Él ahí En plan Esperando que yo entre Cuando no puedo Disparar No sabe Voy a estar disparando Y la ventaja Ahí un poquillo La tengo yo Por una parte Porque yo tengo El factor sorpresa De que no se espera Justo segundo Que voy a entrar Y él tiene el factor De estar cubierto Pero bueno Nada Como digo chicos A todo esto No sé si habré desbloqueado El último Comunflasca De los de los Sintos accesorios Porque la verdad Me centró en la partida Y se me ha pirado Como tal Pero bueno Como tampoco sé Si tenemos desbloqueado O hemos conseguido Desbloquear El de las asociorios En esta partida No sabrá que ver Esperamos Este igual Le va con la escopeta Que se ha echado Pero le digo Que no se ha faltado Más gente Con fusil de asaltos Y fusil Estas cosas O sea No se ha faltado ahí Más gente Como tal Para Para eso Pero bueno Es lo que hay A ver Armamento Vamos a ver Escopeta Vamos para aquí Lo que sería Este reto Esto Así que un reto menos El de matar Después de recargar Pues está claro Que no lo hemos completado Hemos desbloqueado El de matar Con los de los Sintos accesorios Que nos piden Sintos diez No Vamos De Sintos accesorios Al revés Y nada Y lo dicho chicos Vamos a ver Luego también A ver que tal Vamos con los disparos A la cabeza Que no nos queda mucho Es que tampoco Nos están saliendo demasiado Nos han salido tres Después de todo Lo que he matado Pero bueno Nos quedarían dos Que bueno El reto Se hará Pero bueno Como digo chicos Tengo preparada Para la clase De los de Sin accesorios Nos va a costar mucho más Matar Sin accesorios Que con accesorios Pero bueno Ya empezamos la recta final Del arma Así que nada Pero bueno Un segundillo Que va agua Nos toca punto galente Que en tres partidas De punto galente O dos partidas y media Más o menos Nos podemos sacar Bueno menos de Si pues matamos Cuarenta y pico Tres partidas Un pelín menos De tres partidas Más o menos Siempre dependería De como se nos dé La partida y tal Pero vamos En tres partidas Termino lo de Sin accesorios Y luego ya Si termino Lo de sin accesorios Yo creo que Nos van a dar El de La racha de tres O sea Incluso yo creo que Antes de De terminar El de sin accesorios Nos dan En la racha de tres Que vamos Yo digo que Que es que está Ya Esta escopeta Casi de oro Y luego ya nos pondremos Con la siguiente Que nos va a dar tiempo Yo creo A ponernos con la siguiente Y avanzarla bastante Pero bueno Vamos a ver Se desbloquea Ahí el punto Lo que voy a hacer Es intentar Aguantar aquí Ahí donde El contenedor Lo más rápido que pueda Lo primero Es intentar meterte Toma Mines contigo Vamos a quitar Recargamos Por ahí este Que no Tenía nada De esta escopeta De esa escopeta De esta área Toma tumbado Se ha hecho el muerto Que me lo ha colado Que te cagas Ahí lo ha jugado Muy bien Ya Cuando empiezo a aparecer En el punto En el medio Del punto Y demás Ya es una aliada Así que cuando Empiezo a aparecer Aquí en el medio Del punto Empiezo a aparecer Ahí una aliada Pero grande Ahí La cantidad De explosiones Que está Viendo ahora mismo El enemigo Se ha apoderado El punto caliente El enemigo En el contenedor De basura Vamos Ahora el punto No es igual De meterse Como estoy aquí Con la escopeta Voy a pasar aquí A nadie Un punto Pero todo el punto Del medio Es el que Le puedo sacar Más provecho Este ya Si consigo Meterme en el respawn Pues sí que Le puedo sacar También bastante provecho Pero es que Necesito Por ahí Un poquillo Por lo menos Alguien A la puerta A la larga distancia Pero bueno A petar ahí El otro A ver Es que Si me hace El arma Si me hace El otro También ¿Sabes? Me necesita Que no es Es que Lo que hemos necesitado Tienen el respawn Pero Si pisamos ahí El punto Me interesa Tiramos aquí Este Reclamo Y desaparecemos ahí Nosotros Lo más seguro Es que vaya A cambiar el punto Y eso Y no aparece Ahí Lo que hacer Es cargarse Aquí A esta gente Por aquí Están apareciendo A tope Pero mucho Que le reviente Que le ponen A reaparecer En el otro lado Este muerto Este muerto También Otro muerto Otro muerto Otro muerto más Bueno Me he hecho aquí Me he sacado Un sanguinario Que hostias ¿Eh? Es un sanguinario Que me he sacado Con un litolito Incluido Vamos a tirar Tengo aquí Un poquito Eladeado Pero La crece La crece Los que encima Han reaparecido Y han vuelto a morir Los que han reaparecido Encima han muerto Está flipante Y ahora A ver Con el beatle Está claro Que ahora Deberíamos de reventar Después de lo más Deberíamos de sacar Un montón De hacer Deberíamos Tiramos Con un poquito Más A lo mejor Entre medias De los dos Que a lo mejor Reventaríamos De cara De cara De cara Siguiente Vamos Aquí hay un Toaster Molotov Que nos han tirado A través de la pared Sí Pero No estoy flipante Esto es un poco Falso Porque eso Que tengo de hacer En el Toaster Molotov Que les da igual Está mal hecho Porque realmente Ahí no debería De afectarme Por el Contenedor Porque Tengo metales Delante Del fuego ¿Sabes? Pero bueno A ver Que estos Toaster Nos tiran Por ahí Para que no me pongan Poner El lado este De donde El toro Ahora mismo Están pillando Pero Exagerado Está claro Que viene A por mí Ya saco Porque estoy De aquí Está claro Que me quieren Quitar de aquí No se ven ya Ni con Pero Estoy Saliendo aquí A juntar Si se quedan En el costo Molotov Me pueden hacer Ahí el lío No se ven 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 Por el lado De la izquierda Está claro Que no están Entrando por ahí Por el lado De delante Tienen que Meterse Por el lado De la izquierda Pero no se ven No se ven Por el lado De delante Porque estaba Aquí el compañero También No se ven Si está tumbado Aquí Da la vuelta Imagino Que de cara Al siguiente punto Que esperaba Que apareciera Por ahí Pero flipo Hasta ahí No viene El arma Sin accesorio Mejor De lo que Me podía Esperar A priori Se muerto A ver A ver A ver Si me vuelve A tomar El punto Este Mento Intentar A sumar Ahí un poquito Que no tenemos Distancia Pero Me pongo Ahí a disparar A saco Y a lo mejor Los podemos Ir sacando No tengo A la misma Distancia Pero bueno No se si me puedo Incluso Hasta apoyar Con la escopeta Que no he probado Ni apoyarme Con la escopeta No puedo Apoyar Pero vamos a caer Aquí Racha 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 Bueno Ahí están No puedo Apoyarme Con la escopeta Ahí Uno Ahí detrás De los contenedores Blancos No puedo hacer nada No sé No puedo Reventar Otro con la salva Tengo que quitar Alguien De los contenedores Que está Detrás De los barriles Blancos Porque si no No me voy a poder hacer nada Me voy a reventar Estos que están ahí En el contenedor Tengo que alimentarme Yo en el contenedor Porque si me meto aquí Pues puedo hacer Como este Controlar lo que sería La zona del punto Y si no Me están confiando Como tal Volver a contrar La partida Porque no me cubre La distancia Los compañeros Están peleando Ahí a A larga distancia Por lo tanto Es imposible Que pueda hacer nada Está todo Campeando aquí En la esquinita Esta Como gilipollas Y ya está Nada No puedo hacer nada Están aquí Los retrasados Mira Todos los retrasados Quedaos con los nombres Que son gilipollas Están ahí metidos Y no salen Tío Así que Nada No puedo No puedo hacer nada Está ahí el del final Ahí Es un hecho Están ahí al final Que es que no sale nada Ahora salimos ahí De cara al siguiente punto Voy a intentar A ver Que no lo tomen Ya han salido Al directo No se ha pillado De condición Hasta aquí No se ha comprado A ver El compañero Que bien cubre Las espaldas Luego está El de los contenedores Aquí va a tener Están cobrirador No lo he podido cargar Ahora que me ha destinado Un bufín Vamos a ver Si me ha llegado Fácil Este muerto Este muerto Este muerto Para que me saque La baja furiosa Se me puede usar Arapa de Siete Nueva baldosa De poco me vale Vale Este Otra ahí De la esquina Vamos A por el siguiente Vamos A por el siguiente Vamos A petar A el De la esquina Voy a disparar A saco Voy a disparar A la pala No me da tiempo A retarar Ahí por el otro lado Y es que te pones Aquí a reventar Es que no queda Tiempo Ahí a recarar Porque me ha sacado Una baja furiosa No te da Ni tiempo A recargar Y te vienen Más Más Vamos Otra vez que me matan Y el punto Cuando quiera Los compañeros Entramos Pues entramos ¿Sabes? Porque es que están pasando Son 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 Los compañeros Se lo prometo O sea Es que ahora mismo Igual Todo el rato En la esquina De esa Tío Que estás Joder Vamos a intentar Meternos Al punto Por lo menos Que está en esta esquina Campeando ¿Sabes? Por lo menos Nada Que le da igual Tomar el punto Le da igual Los respawn Le da igual Todo Tío Están hartos De los compañeros Bastante En esta partida Si ellos están metidos En el punto Y eso no es listo Porque están campeando Igual que nosotros Pero ellos están campeando Dentro del punto Por lo tanto Tiene mejor respawn Y a veces que no se me metió En el respawn Básicamente es porque Me he hecho una baja furiosa Vamos A veces que no se me metió En el punto Porque ya me he hecho Una baja furiosa Y que me he echado aquí A matar como un loco ¿Sabes? Pero vamos Y aún así Aún sacándome Bajas dobles y tal No entro Como tal Voy a cargarme A las 80 Es que Me cargo a 2 Y salen 3 Es muy complicado De manera Chico Nomás que no les habíamos Llevado una derrota Es que los compañeros En la que os digo Han pasado del punto Tío Joder Dejar de campear Fuera Tío Es que Ha sido absurdo Lo prometo Absurdo Pero bueno Sin más Si se ha sacado Una baja 4 Que se le habrán dado A él como mejor jugada Pues bueno Pues será por bajas 4 Drupeles que me he sacado Yo en esta partida Es que he matado a 66 Tío Y no ha sido suficiente Matando a 66 Que me he sacado un Vitol y tal Que habrá matado bastante Pero vamos Tampoco Tampoco habrá sido para tanto El Vitol Pero bueno Nos hemos sacado aquí Lo que sería Lo de los disparos a la cabeza Nos queda Uno para completar Lo de matar Después de recargar Lo de sin asesores Me he inchado a matar Así que hemos completado ahí Bastante Bastante Bastantes Camuflajes Y ya hemos desbloqueado El de la racha de 3 Nos quedaría Apenas El de matar Después de recargar Que lo vamos a completar Y este Que este Aunque me marque otra partida 60 y pico Lo completamos también Y luego el de la racha de 3 Pues se conoce Que lo acabamos de desbloquear Porque vamos La racha de 3 Me he sacado Me he sacado bajas triples Me he sacado Bajas cuádruples O sea que Se conoce que Lo hemos desbloqueado Al final de la partida Pero vamos Esta es la escopeta Que es la que os digo Puede ser que No en un par de partidas Porque si no recuerdo mal Quiero que me pedían No eran pocas rachas Las que me pedían de 3 Creo que eran 25 Puede ser ¿No? O 30 Puede ser 30 Que 30 Pues Son unas 90 bajas Seguidas O sea que Esto no va a llevar todavía Un poquito Pero bueno Veremos chicos Veremos Pero vamos Lo más seguro Que en este punto galente Puede ser que Como poco terminemos Lo de matar Después de recargar Consigamos ese reto Y ya nos quedarían Los dos últimos Que sería El de la racha de 3 Y el de matar Sin accesorios Así que Nada Está el El arma Prácticamente a un 80% De conseguirla de oro Así que nada Pero bueno Vamos a poner por aquí La jopetita Y a tope Como digo chicos Tenemos el emocional Bueno Vamos a meterme ahí Donde el contenedor Queda donde me meto Y ahí se cae razón Pero bueno Vamos a meter Donde Este no se ha robado Por ahí Ahora Esto, esto Y ahora Ahora nos van a reventar Ahí el otro Yo no sé El otro Que nos ha reventado Que estaban ahí Delante de los dos Y nos ha podido reventar Este no es Tira el costo El molotov Que es que No había ni nadie Dentro Y ha llegado Y lo ha tirado Por tirarlo Que sí que verá Que se encuentra Muita gente Que ya Simplemente por prevenir Lo suyo Es tirar el costo El molotov Con una granada Aunque no te hayan matado De momento Gente desde ahí Pero vamos Vamos a flipar Lo de matar De febrero a cargar El enemigo Se ha apoderado Del punto Caliente Disfrutado Polición El enemigo Nos queda aquí Bonita El enemigo Se ha apoderado Del punto Al lado En ti Punto Caliente Disfrutado Perdemos Se nos va a matar Está claro Que los estamos Encabronando Y al final No es que nadie Costó un molotov Que nos ha colado Uno Y yo creyendo Que estaba delante El fuego Y resulta Que no se habían tirado Uno en la espalda Que no había visto Ni como había Que como Había explotado Aquí esto Está aquí Este punto Del nivel Que es el caos O sea Es que Un rapaz Dese más adelante Un gran ahí tumbado Que como le gusta A la gente Ponerse ahí Tumbado Un intento Mento por ahí Un rapaz Dese más 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 Cuántas veces Yo también Le mato Unos cuántas veces Dese Dese punto Que lo No Yo creo que Te metes ahí En ese punto Compras El Punto A recargar Ahí en el contenedor El otro Tío Está ahí jugando Con Con la Dese más Que nos peta A ver Me mata el aire Dese un enemigo Que sabemos Que lo van a tener A ir Un punto Carente Me quería ir Por patas Pero sin lugar a dudas Que yo sí Tengo un misil O lo que sea Y es para dónde Lo voy a tirar Nada que irse En ataque aéreo O lo que sea Dese punto Valiente Y sobre todo En este mapa Hay que Estar a correr Este muerto Venga Recargamos Vamos allá Uno más Este muerto Recargamos Se cambia ahí El punto No Se cambia ahí El punto Vale Este muerto Lo hay Lo hay Luego hay Dos al final Dos al final O tres al final Que ya Contra este No podía hacer más Un grande Nos pido por la espalda Y dentro de los pales Que no tenía Deja Vamos a ir ¿No? Vamos a ir Si me ha llamado A su maestad No toca A ver Un poquito ayuda Por lo que los compañeros No estaría mal Vale Pues si lo sabéis Ir en línea recta Por el punto Y ahora Este punto Pues nada Ya va a cambiar Ahí al siguiente Vamos a ir A ver Pues ya vemos Todos que ya Va a tardar Dos segundos De cambiarse El punto Vamos a ir Nos tiramos Este otro Otro Mujer Que haya metido Ahí Un montón De nuevo Está muerto Un minuto Está muerto Y disparando A ver si Damos a alguno Que sea enemigo Pero nos cuela Ahí Nos cuela Ahí De precisión Así que No lo dominamos Ni sin querer A vuestra El de los Juntos Ahí Y reventando Es que me caen Hostias por todos Los lados Tipo De la verdad Ahora mismo No tengo No No puedo hacer Mucho más Tengo que intentar Salir del punto Y ahora Ahí Se están jugando Bien Están ahí Por ejemplo Estoy controlando Para saber Quien sale del punto Por ejemplo Se va aquí A este Que ellos están La verdad Que sobre todo Muy bien posicionados Este no Este monto Este monto Otro más que entraba Es que si te vienen De tres en tres Este no lo voy a entrar Otro monto Este no lo voy a entrar Te la viando por aquí Este le da la cola Por eso por aquí No se ve A ver si se va a aparecer Por la pala A lo mejor No Tiene que estar Apareciendo por ahí Están furioso Que me ha ido Ahí con la La tontería No me importa La raza Nada Pues muerto Vamos a entrar por aquí Un muerto también Este que te da la granadita Pues si te consigo Dar con la escopeta A lo mejor Te habría matado también Ahí tumbado Que guay Que valiente que eres Se tumba ahí Y el tío Un valiente Vamos a meter aquí En el contenedor Está ahí el tío este Que se tumba Es que el tío Que se tumba ahí Es que Me parece de un rata Me parece de un rata Que flipas Pero bueno Este monto Nos ponemos aquí El wow Vamos a quitar Y ahí contamos Los dos Que nos quieran A la cabeza ¿No? Porque vamos Me ha petado Pero vamos Pero bien Como hay veces Que aparecen Es lo típico De que aparecen Y están muertos A ver Cómo me ha pasado A mí ahora A ver A estar aquí De la escopeta A reventar un poquito Ahí hay El punto Lo tengo aquí Esto Y me van a petar A ver Intentar meterse En el punto No sé si los papás Es que tienen que estar Saliendo aquí A sacar los enemigos Esto no es bueno Que tal es que estás En el punto En el punto Vamos Vamos Esto Por fin Tenemos un poquito De limpia Para no así Aún con la limpia Que hemos hecho Cogen Y nos tiran Ahí un ataque aéreo Que es que cada vez Que consiguen Más o menos Limpiar el punto Y da la cacería De aquí Salen los compañeros Ellos tienen un ataque aéreo Y se nos acaba El tener el punto Y ahora tiran el vitor Bueno, mira Imagino que se lo habrá sacado El tío que está tumbado Que el tío que está tumbado Se habrá hinchado Al final Pues si Vienen Vienen distancia De aquí Está ahí 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 porque estaba ahí la que recargaba ha habido uno que ha visto como nos metiamos aquí y como se empieza a meter aquí donde el torito empiezan a aparecer ellos y aquí este punto si quieres y te pones ahí a cubrirte es un punto que nos hemos comido aquí la mina que se la ha tirado en la cara, la ha activado encima de la activarla es muerto yo y ha muerto él, una locura pero bueno, 49 bajas, que se nota sobre todo también lo de si no sé si no aquí creo que no ha sido ni esta porque no iba yo con caos en el lado aquí está en estado, es que esto es lo típico de que te pones ahí en el punto del medio y simplemente reventar pero bueno, pero no campees al del contenedor es que muchas veces que no pueden salir del contenedor porque a la que te vas a asomar te revientan, o sea es que a veces que te tiran un western molotov delante que a mejor vas a salir y ya no puedes salir, otras veces que es que es como sales y te ponen uno delante o sea, según sales te llevas un montón de daño y tienes a otros tres o sea, hay veces que es que no puedes ni salir, o sea, por mucho que quieras salir o sea, ni sales, la verdad, ni sales o sea, o sales muerto, o sea, hay veces que no tal y bueno, y también hay que intentar tener el contenedor, sobre todo en el punto del medio porque si no lo tienes tú, lo va a tener otro y con la escopeta no me compensa pero bueno, ya solo nos quedaría el reto de lo de los arios este o sea, lo de las calaveras que básicamente nos quedaría lo de la racha de tres todos los demás retos con el arma los tengo ya hechos como podéis ver por aquí así que ahora lo que hay que hacer es ponerme la clase de de lo de con cinco accesorios y a todos los demás retos los tengo hechos así que de diez retos, nueve completados el décimo desbloqueado y esa es la racha de tres que no deberíamos de tardar demasiado en conseguirlo pero bueno, lo que tengo que hacer es quitarme lo de la clase de cinco accesorios para no confundirme y ponerme la la siguiente escopeta que vamos, si nos conseguimos sacar esta escopeta llevaremos de cuatro escopetas dos de oro y las dos en el día de hoy os recuerdo que estoy grabando los episodios seguidos que para vosotros son dos episodios aparte pero para mí son dos armas de oro en el mismo día así que no está mal pero bueno, vamos a ver si nos tienen que tocar aquí ahora yo lo preocupo yo creo dominio la verdad van a reventar y me he tumbado y es que me da mucha rabia la gente está tumbada que se ponen ahí en plan a voleo o sea, es como si yo de repente yo me ponga aquí tumbado y es que te petan porque no te lo esperas porque como hay tanto caos te mueves, corres y tal y al final el que menos se mueve es el que más mata porque es que luego realmente se tumba a uno pues te crees que es un cadáver pero como hay montaña de cadáveres en este mapa no te resulta tan raro aquí la granada me he cubierto está muy super tocado para recargar la granada que he jugado sabes, o sea tenía que recargar está super tocado de vida y ahí ahora mismo es que no me ha dado ni tiempo ni a salir del contenedor por ejemplo pero bueno tampoco creo que se muestra lo que pasa pero como se presupone que va a haber enemigo no es el mejor sitio para estar pero bueno quitamos aquí este encima que la minita y el otro no va a petar vamos a seguir así aquí un poquillo a ver si damos la vuelta vamos este vamos a reventar a otro vamos a poner salimos en el medio porque salí en el medio una vendida o sea, seguro que por alguno de los lados que se pilla uno y este otra vez volvemos a salir que pasa que la vez que salgo sale el tío este antes y me toca perseguirle corriendo y luego también la cantidad de balas que aguanta el pavo ese del traje verde o sea pero como digo la cantidad de balas es la cantidad de balas que aguanta porque ya ha habido varias veces que salió delante bueno, que salió y le tienes adelante y le tienes que disparar y le tienes que hacer el impacto y en todas las veces aguanta unas cuantas balas o sea que pero bueno vamos a recargar un ahí este y dame la partida bueno la manera de duro por equipo super corta que por eso os digo yo prefiero baja aún firmada que por lo menos dura un pelín más pero vamos por preferencia dominio o punto galiente está matado con el arma este de oro que no está nada mal la verdad que está bastante guay no sé no sé qué arma es pero bueno sin más dos por equipo que ya veis que hemos perdido y nada tardan dos segundos en jugar la partida y dos por equipo a ver nos hemos sacado un gaunflage no pues no había casi ni tiempo nos hemos sacado mejor una racha de tres pero no había casi ni tiempo y lo que os digo vamos a poner por aquí la 725 que es una escopeta que no me va a gustar o sea ya lo digo yo que que de las que hay no me va a gustar la típica del típico granjero de película como tal que que no la veo yo un arma de guerra pero bueno miren lo que hay vamos a tener que estar todo el rato recargando y tarda en recargar o sea puede ser que se nos atranque pero bueno es la unidad que nos puede dar un poquito más por saco por lo demás no nos debería de dar por saco ninguna habrá que ver dame la última a ver que tal pero vamos las dos primeras han sido rápidas o sea estoy hablando como si tuviera ya la segunda de oro pero pero si que es verdad que no me ha costado ninguna de las dos primeras o sea lleva su trabajo y tal que no es una partida y la tengo de oro pero que me refiero que yo que se no es de las armas que me ha costado pero bueno vamos a tener aquí una parte de en medio y otra de en medio lo que yo quería o domino o duelo por equipos o dentro de de los modos que menos me gustan en comparar este mod para que duelo por equipos o bajar confirmada prefiero bajar confirmada que por lo menos dura un pelín más así que duelo por equipos exactamente lo que yo quería este tipo de voy a ver a Pt's no Pt's no Pt's no Pt's no Pt's no Pt's Como empiezan a poner la de los tubos esto, un poco podemos hacer esto. Vamos a reventar. Ya viene un artillero, está el helicóptero enemigo. Aquí no salen a radar. Aquí no salen a radar, empiezan a disparar ahí a voleo y te llegan a la bala. Como que soy un enemigo que también, si vengo bastante pequeño, me ve visualmente él. No hace falta que le salga el simbolito rojo. Vamos a reventar. 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 El otro ahí del final, que estas puertas, ya os digo yo que son de metal buenos eh. Madre mía. Vamos a reventar. Anda ahí y coge el tío, que me reventa, que estoy cubierto de un contenedor esto de metal. Y vamos. O sea, no es un blindaje malo. Pero bueno, no como en su juego las casitas que son de papel cartel. Ahora, vamos a reventar. Vamos a reventar. Ya con la torre, esta manual está. Vamos a reventar. Vamos a reventar, vamos a reventar. Vamos a reventar, vamos a reventar. Este era liado. Pues nada, pues menos mal que las partidas de duelo por equipo Son rapiditas, chicos No me gusta a nivel de respawn y tal Y aquí duelo por equipo, soy de mi modo de fuerza Llega, se pone aquí Con una metrera de la ligera Y a ver que hago yo, una copeta Es que mirad la hechada que se ha metido aquí en un momento Que se ha sacado aquí Una turbo baja, yo no sé lo que se ha sacado este chaval Madre mía No, imagino que será El que lleva 14 o el que lleva 17 Que luego también el del artilleo Tampoco crees que ha matado tanto No hay ninguna ahí, por ejemplo, con 30 abajo Ha sido una cosa así, así que No le ha venido tampoco el artilleo muy allá Y nada Nos sacamos unos más de los de las rachas de 3 Ha sido una maldita menos Estoy con un punto valiente O un dominio Y avanzamos más Pero bueno, los de osario igual Vamos, los del reto este de las rachas de 3 Creo que llevamos ya Un décimo por lo menos, ¿no? Porque llevo 9 Sí, llevo 9 Así que Es la que os digo Son 30 Nos quedarían 21 Que todavía nos queda más de la mitad Pero vamos Esto va a salir en nada, chicos Así que veremos Pero bueno, poco a poco Toca jugar por fin Fidman punto galente Que por lo menos dura más la partida Pues es que lo otro es que ya os digo Que salte a la lobby Luego tenían que cargar el mapa Se pierde mucho tiempo Prefiero punto galente Que es más óptimo Y al final Duelo por equipo Baja un firma Es que la que diré es que no No te da No te da tiempo a hacer nada Es que realmente En otro mapa Ya sabes que es de mi modo De juego favorito Pero es que realmente No me da No me da tiempo a hacer nada En En este mapa como tal Pero bueno Me voy a poner por aquí Lo que sería La escopetita No me voy a salir No me voy a apuntar Y ni he apuntado Ni he apuntado Pongo una escopeta Ni he apuntado Vamos Ponle la escopeta Y no me voy a apuntar Aunque acaba de reaparecer Pero no me voy a apuntar Tengo la escopeta también De la zona Me tengo que acercar Porque si no Estaría aquí No sé por ejemplo No está en el compañero Pero bueno Me llegaría el arma También a la distancia Que por poder Puedo estar ahí Pero no me voy a llegar Y además A la distancia Que me tienen que llegar No se van a irnos juntos Pero ya también Están filmados aquí Ya no se van a quedar Que también se me va a traer Pero no se van a ir Al costo modo 2 En este punto Vamos a tumbar aquí Este se ven ahí Este se ven ahí Asomado Y no se van a irnos juntos Que también Entra disparando Bueno se están metiendo Todos los compañeros En el contenedor Eso no me interesa Me interesa estar bien Pero no me interesa Que se metan ahí Todo Si no me dan asistencia Siendo de baja Si no me dan asistencia No me interesa Me molara Si es verdad Que si estamos Muchos en un punto Es que aparecen En el mundo y el segundo puede meternos tanto nosotros en el contenedor, era inormal y yo ya llegué ni idea pura que realmente es un poco falso ¿sabes? porque realmente esa torreta manual y esa enemiga también la debería utilizar que creo que no se puede pero bueno, esa arquera tampoco es que haya probado a ver si la puedo utilizar es una cosa que debería de probar la puedo utilizar, normalmente no hay que ver una torreta de estas lo que hago es intentar destruirla a lo del lanzagot, la verdad no se si puedes utilizar una torreta como tal enemiga, claro que el sentinela no, pero la torreta manual no se si se puede bueno, por ahí, pues están empezando a aparecer en el otro punto y la mina esta, me voy a poner aquí a recuperarme a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto me viene a ver con el flaco tirador tío es que... con el flaco tirador es que... con el flaco tirador no lo podemos hacer con la granada y la tiran dentro tío sin haber nadie es que... que rabia me tiene que haber esperado me tiene que haber esperado detrás del barril y si se quedan así con ellos bien si no, nada a ver hay que inventar... este me metemos aquí en este contenedor y me van a reventar me cargo a 3 pero es que... no veo la cantidad de gente que hay en el cubo no sé si no son de nosotros me van a tirar aquí en el cubo me tiran aquí el ataque de lo que sea que nos está dejando super tocados ya saben que... nos peta ahí el otro más gente por aquí, nada el compañero no se ha llevado ninguno el compañero no se ha llevado ninguno dejo que nos ha contado un poquito de respaldo vamos a matar uno, vamos a matar uno no hay un contenedor este... el crucero es el que nos va a pillar de cubierto este muerto este muerto vamos a matar el de la ballesta que vamos ocupa el arma este muerto uno y el otro la meto por ahí el compañero y tu fíate de los compañeros vamos a pasar vamos a ver vamos a ver vamos a ver me monto esta ya el punto en el medio pero yo no me había alejado de venir me lo mejor va a estar el punto en el medio y ya esta aquí el saltador y este y este lo recargamos lo recargamos nos tiran ahí y el... este... la mina la tiran ahí fue la única manera de conseguir sacarme de... del sitio local a ver a ver el enemigo tiene que ser caliente no no ahí ya presionando en 100 puntos a salvo no tiene una V no y no se mete ni para atrás en el punto ahora mismo completamente dominado el punto por parte de mi equipo me toman el punto a ver si quiere está vacío pero ahí me siguen avanzando un momento con la vida encima están avanzando los enemigos ya veis que no han llegado a uno a pisar el punto parando ya saco a ver estamos avanzando este muerto me voy por la espalda a ver a ver a ver a ver no me gusta estar en el punto me gusta estar en el punto porque te llevo una cantidad de granadas una cantidad de... de movida no me gusta estar en el punto me voy por la espalda me voy por la espalda a ver a ver que la espalda se encuentra con la comunidad que es el enemigo es a ver la ventana y ya moviéndonos para... 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 El otro de que lejos que no se ha enfocado A ver, hay que intentar sacarse el reto aquí, pero venga chicos El otro de que lejos que le estoy viendo, pero con la granada aturdidora, le coña tenemos flexión para matarlo A ver que coste molotov, que no voy a centrar, es que no me ha quedado otro, o me metía ahí a recuperar un poco, o me quedaba en el medio, que era un volteo a centrarla A ver, va a ser otro en el medio La reventada, pero vamos, pero la reventada Este muerto, el otro nos pilla y nos revienta Yo ya debería de ir muy no mea, si el otro me veía este Me queda poco Aquí hay una persona que tiene su espalda Un muerto, y otro más que no venía, uno por la izquierda y el otro a la derecha Mata a la verdad que bastante, mata a otros 46, no ha sido la mejor partida, porque si que la verdad ha habido puntos Que me han costado mucho Pero bueno No he conseguido encadenar Muchas rachas de 3 Hace una partida que he matado bastante Porque muchas partidas siempre se han matado mucho Penacios de rachas de baja La verdad No me ha terminado de convencer mucho Pero bueno, por lo menos rachas de 3 Si que me he sacado alguna que otra Pero me he sacado un poco su vaobes y tal Hace un molín matar Y no he tenido mucho control como tal En la partida Pero bueno, hemos sacado uno de los de osario Que llevamos ya la mitad Prácticamente, nos quedaría uno para la mitad Así que no está mal Que este es el único que nos va a costar Un pelín más Sobre todo si no me para de tocar baja confirmada Dado lo por equipo Me va a costar un pelín más Si no vuelve a tocar punto valiente Que espero que sí Es fácil que me salgan rachas de 3 Y ir completándolo, pero de todas formas se la digo O sea, son 15 rachas de 3 Que si lo multipliquéis por 3 Me pide matar a 45 O sea, en la anterior partida he matado 40 y pico Ya habían alguna que he matado 60 y pico Por ejemplo De las anteriores de la que os digo Matar 45 personas O sea, tardan mucho Y encima que tanto rachas de 3 De esas 45 pues imaginar Pero bueno, vamos a tocar baja confirmada Y veremos Pero vamos, este arma Lo conseguimos de oro seguro Pues con lo que nos queda de capítulo Conseguimos lo que será la escopeta R9 Esta o como se llama La escopeta R9-0 Que vamos No he visto un hombre Más tapusa de arma Pero mucho tiempo, la verdad O sea, llamar escopeta La llamas R9 Y parece, yo que sé Un dron de Star Wars Pero yo que sé La llamas escopeta R9-0 Y ya le quitas como el nombre guay Es que escopeta, tío Es la leche De verdad Pero bueno Es como, yo que sé Si un equipo de fútbol En vez de llamarse X Se llama equipo O sea, es que Por poder te puede llamar así Pero, o sea Me queda muy hortera Pero bueno, venga Vamos a ver qué tal Nos toca jugar baja confirmada Ya os digo que No es que me guste mucho Jugar baja confirmada En este mapa A regalar Vamos a petar el otro Bueno, el francotreador No es que me acabo Ante todo el tío Suerte Esto es lo que odio Que sobre todo Baja confirmada Un duro galiente Domino Te puede meter Pero como van cambiando El punto Tampoco es que sea Tan importante Pero bueno Se puede quedar ahí El pavo Y no te afecta Pero en grupo de equipos Que tienes que estar Todo el rato Escuchándote La verdad que hay un tío Que juega todo el rato A larga distancia Me ha disparado Y no me ha dado Realmente Me ha dado en el tío Y tal Vamos a ver Este es un momento Que me va a apuntar a poner Deber ARCHE Mira, vamos a poner ahí Yo creo que hemos pillado Ya a la que Tiene que Atletarse Y no vamos a salir Muy bien Vamos a consumo de 2 A ver Ese tiene que Y no dé Vale El botón Queda Mantiene La que Cuando llegan Aquí Nos han Contra Los ON y luego había uno que no se me dejó en la espalda estaba ahí el compañero que acaba de aparecer, se conoce que ha aparecido también un enemigo o yo que sea no se exactamente que pasa vamos a saltarla es que no me he conseguido meter en contenedor ni de coña ni de coña estoy conseguiendo meter en contenedor y la que veo que arrastra de 3 a... 156 ni una nada, está haciendo una partida no en cadeno baja ni de coña vamos a pasar de meter en contenedor porque vamos no me he conseguido meter en contenedor ni de coña está muerto, recargamos está muerto, recargamos la quita que ya me contaréis que me ha podido quitar la aguja es un compañero, ¿sabes? pero... no va a ser un enemigo, pero me refiero que ha tenido bastante suerte ya estaba disparando al otro me quedo voy a metar ahí me he quedado me quedado ya apoyado voy a petar ahí y... voy a meter la espalda vamos a seguir este, recargamos Pero bueno, vamos a intentar apoyarnos así un poquito Pero por lo menos así Algo hacemos Se me ha dado muy, muy, pero que muy mal Esta partida Pero bueno, dame un segundillo que va agua Y se me ha dado extremadamente mal Igual, he conseguido un desbloquear uno de los de los de la rasta de tres Pero se me ha dado bastante mal Me está lleno pero el arma con accesorios que sin accesorios Pero así os lo digo Pero bueno, llevamos la mitad, sabes Es que es solo una rasta de tres Es que baja confirmada, tío Os duro por aquí, pues es que es una mierda Es un auténtico caos Pero bueno, la siguiente partida Dominio Que dominio Algo podemos hacer en dominio Así que a ver qué tal Esperamos, dominio como tal Se puede, se puede intentar hacer algo Pues yo digo que por lo menos con los de las banderas y tal Por lo menos Tienes como un punto de referencia Por donde mínimamente te pueden venir los enemigos Y un poquillo de control Pero es que No leo por aquí Si baja un firmas Que es una auténtica locura Que llevamos A ver Vamos a poner por aquí Lo que sería la escometita esta Y habrá que intentar sacarse Pues lo de las 15 de las rastas que nos quedan pendientes de tres Que puede ser que las consigan en esta partida A ver, pero bueno Habrá que matar mucho O imposible Ya nos queda ya la granada A ver aquí Nada, nada Vamos a empezar ya Dos granadas Y otra vez allá al final Es que me cago en el todo De verdad Casco de gente Vamos a ir aquí Pero Dios Como no es español Es que Yo ya sabes que vivo en Madrid Y soy español y tal Sabes Pero vamos Hay más camperos en España Porque no No hay más población Si no Vamos Flipabais O sea de verdad De los países que Más campeamos Juntos con Italia Y parece de Latinoamérica Tío Es asqueroso De verdad O sea Manejo el color Y es asqueroso Es asqueroso Que así nos pasa Que luego vamos a las costas Militos Estos sitios Y luego No nos comemos Un culín Pero bueno Pero bueno Vamos a ponerlo para Ayer Este nos peta Entra por ahí corriendo Y tenemos un fusil Con una escopeta A verlo más A verlo más rápido Ahí Se pasa por el medio No puedo No voy a pasar por la línea Tiene suerte Mira el español Este campeón Está ahí tumbado Hay uno dentro del contenedor Y luego el otro ahí al lado Que imagino que serán coleguitas ¿No? Uno está tumbado delante del contenedor Y el otro está Dentro del contenedor Y uno con el ejudito Antes se va a guarrear Y estoy guarreando En la otra partida Este en la código Que va a ir campeando Hay un colega A ver Que ya va a rematar Luego por el otro lado El pesado del escudo No tiene las espaldas La verdad Ok Nos pasa muy bien ¿No? Y hoy me alegro Necesitamos Metemos ahí el otro Me voy a meter a lo mejor De ahí Este no se debe de meter Me va a pillar De respaldo De manera Este tumbado ahí En medio del lado Es que es que Es espectacular A ver si se puede De este país O de España No me extraña La verdad En la cámara En la máscara Este es blanca Disparo ahí Con una fumetita ¿Qué pasa? Un segundo No se me fue De caray De caray A ver, vamos a meterlo por aquí No aparece por aquí alguno, estamos esperando ahí alfa No sé si creo que todavía responde enemigo o no Buenan alfa, no estoy en la granada cegadora Yo tomo mi vida y nos revienta ahí el español Bomba ese no me gusta que campee yo, él sí que campea mucho Si le campeo yo, le joroba, ¿no? Vamos, vamos a estar ahí Vamos a estar ahí como tal No me comía la granada, no me comía la granada En el justo momento que ha entrado me comía la granada Me voy a poner ahí al final Me acompaño que me quiera ganar en el medio Me voy a llevar aquí la baja La racha donde está No está muy cubierto, no está muy dentro de como tal Pero no es como ahí la rachita De que este juego no que te gase El enemigo está tomando Esto no tiene unas campeaditas Está reventando, pero vamos Está ahí el escudite Estoy reapareciendo ya mucho No tenemos control de ninguna zona Este es muerto Este es muerto Este es muerto A ver si toma un alfa Vamos a aparecer aquí para poder la bandera Asegurándose Alfa Me meten la granada Tienen ahí la granada Me meten aquí No me venía el espirito Esperan que me venía el escudo Que estaba en el medio Que luego encima La máscara blanca va detrás del ejudo O sea, es que no me hagas que listo No sé si serán coleguitas Y lo están haciendo aposta O el otro a lo listo Que nadie le entienda Coge Si no le están dando la defensa Y el otro es la talla Así que nada Pero bueno Ahí la única manera es meterme donde los paredes Tienen aquí en cambio Tienen aquí Tienen que reventarnos Asegumbre ya Se me ha metido ahí en alfa Vamos a jamar ahí en alfa Asegurándose Este también no me gusta Posicionar ahí en el upe También en el 3x Vamos a matar el 95 El 95 95 Me voy a matar Es que están tirando todo el rato a remasadoras Es que No se lo puede ver No se ve No se ve una mierda Estoy todo el rato Es espectacular Una vez cubriendo El contenido Para que no se pueda meter La agenda del contenido Tiene aquí en el 2x Y el otro vendrá disparando ¿Sabes? Es que es muy grande Tenemos mi personal Fame como hay la granada Han tenido solo Están tomando el Charlie Y lo vamos a perder Otra vez cegado Otra vez nos peta Otra vez nos peta De manera El de nivel 45 Y el de nivel 155 Este nos están Arruinando la partida Entre uno que está metido Ahí Luego los otros Jugando las narices Luego el del El de nivel 45 Si no el de no se que Una partida Matamos luego el de nivel 45 Que está campeando Y elfa Estos que están campeando Con clubes Es que los españoles Estos los digo yo Que están campeando Con clubes Yo creo que incluso Hay varios Que yo creo que son Colegas Los dos españoles Seguro Pero hay varios Que son colegas Seguro Porque el del escudo Está simplemente Defendiendo Sabes Y luego los otros Están disparando Que esto es Esa La fecha clara Y eso es de conocer Que no se va a poner nadie Con un escudo A hacerte de parámetro Esto Tiene que ser ahí En plan Que están jugando juntos Alguna movida Estamos tomando alfa Estamos tomando alfa Y el del escudo Aquí en medio Sabes que este es Filibolla Simplemente se planta Con el escudo Y ya está Y no da un golpe Sin sentido ninguno Pues le pueden venir Perfectamente por la espalda Vamos a que este Y ya está aquí el español Este nuevo con el T-5 Esto es para vomitarle la cara Lo prometo es más asqueroso Vamos a saltar aquí Este no peta Voy a probar la escopeta Y Algo nuevas A veces Vamos a preguntar Uno campeano Y en el contenedor Está haciendo una locura Una dominación Por parte del equipo enemigo Pero vamos Vamos a coger Muele agregado Muy mala partida Basta que necesito La racha de 3 Para que me estén costando La racha de 3 Una barbaridad Me está tocando Con gente Que están guarreando Pero vamos Pero de una manera Espectacular O sea Sobre todo El tío que iba Con la máscara blanca Un puto guarro El que iba Ahí con el escudo Cubriendo ahí Al otro Flipas El de nivel 45 Ese tío Un puto pesado Pero espectacular Macho O sea Todo el rato Ahí Cubriendo la bandera Que no había manera Y sobre todo Ha faltado Pues distancia Si es que Ahora mismo Si no hay Un compañero Que vaya con un fusil De asalto Cargarnos en los de larga distancia Es que poco puedo hacer Y nada Racha de 3 Que nos hemos sacado ahí Lo que sería 3 rachas de 3 Pero muy mal Muy mal Me está tocando con gente Que es que al final Que puedo hacer O sea Luego me he pasado Cegado a la mitad De la partida Bueno no me Yo había 3 granadas No he podido hacer nada Chicos Ya os digo Pero bueno Yo que sé Si hubieran Si se hubiera cubierto Un poco los compañeros Si hubieran A lo mejor Intentado jugar Un poquito a larga distancia Pues a lo mejor Hubiéramos contrado Un poco la partida Pero ha sido una locura Es que ha sido todo el rato Con mi nombre Granada Cegadora Cuando no metieron Una granada Cuando no No sé qué Y es que no podía avanzar O sea Luego lo he respado Todo el rato Super mal posicionado El equipo en general Que salía ya muerto Fatal Pero bueno Me voy a poner por aquí La escopeta Y vamos a ver Que tal se nos da Esta partida De dominio A ver si se nos da Mejor que la anterior Que difícil Lo va a hacer Pero bueno De todas formas Nos están saliendo La racha de 3 Pero no tantas Como me he esperado Porque en esta partida Perfectamente Nos pueden salir 12 rachas de 3 Una barbaridad Nos morimos Porque había aquí uno Esperando a ver Quien se mueve Que listo Ya verás que no me ponga Yo con un fusil O con un subfusil Pero bueno En un mundo con la escopeta Que se aproveche Que se va a recuperar Se va a recuperar Se va a recuperar Se va a recuperar El boletón de ellos Tienen que salir A Jane's Carly En este punto Que nos está agujando Se va a recuperar Se va a recuperar El boletón de ellos Tienen que salir Cuando quiera la salva Se nos petan No hay enemigo En el lado Lo noto Y el otro Que se nos cruzaba Me lo he cargado Sin querer Pero bueno Vamos a recargar Si me dan ahí Un poquito de distancia Los compañeros Puedo hacer algo Si no No puedo hacer nada Estamos tomando a Charlie Y ya me contaréis Para que nadie Se tiene que tomar Charlie La verdad es que Son gilibueyes Los compañeros Se lo pregunto Pasamos de tomar Charlie Y nos quedamos con alfa ¿Sabes? Es que yo no lo entiendo De verdad Tengo ni a la peña Pero bueno Vamos a recargar Claro lo que pasa Es que me dio el alfa Me dio el Charlie ¿No? Ahora aquí Hemos querido alfa No me veía No me veía No, es que se está metiendo Compa Todo esto Para A reventar Ahí a los compañeros De Charlie Pero no Hace nada Que me ha visto Estamos en alfa Esperamos Tenemos alfa A recuperamos Un compañero Vamos Tiene que ser uno de los que Me he cargado Se ve que está en el contenedor Y ha entrado ya Disparando Como a bravo No tenemos bravo ¿No? Una segunda gente Ahora me he tirado Y de los que me he informado Y el tomo al lado Un jove Aquí Falcon 3-0 Aseguramos alfa El enemigo De nada Gracias también Asegurando bravo Asegurando bravo El UAV no tiene combustible Ahí no hay otro Estaba esperando A ver si me hacemos mal Bien ojalá Que ahora está Muitamente rata Es que increíble Es que increíble tío Esperándome A mí concretamente O sea Le daba igual Todo Lo único A ver si me asomaba yo Para petarme De un disparo a la cabeza Es increíble Este minuto Y nos aparece Ahí uno A la izquierda A la izquierda A la izquierda Necesita Necesita A la izquierda A la izquierda A la izquierda Por el botón Para intentar tomar Mejor dicho bravo Retiramos no estaría más muerto, me lo han tirado encima, pero vamos, pero encima que desde ahí no me tenía que hacer más tarde, nos queda ya el último gaunflaje nos han dado bestia rosa, nos quedaría el rojo y ya tenemos el arma de oro aquí es el escudito, que gracioso que eres de verdad, te cogí y te reventaba la puta cabeza que gracioso que es el del escudito encima me venía a darme golpes, esto es la típica de primero ponerse con el escudo como cubierto, como de aquí no sales porque me había taponado y luego me ha dado golpes y estoy disparando ya ahí y no te mato yo, vale que me haya matado él, pero no le mato yo, es que no se lo cree ni él me he tomado aquí una racha, como que me haya comido que no se ni como murdo por asomarme un pelín por asomarme un pelín, me he comido un pepina, sobre todo a saber de qué no, si como es así, voy a empezar a tirar humo también sabes, y vamos a empezar a tirar aquí humo y no vamos a ver nadie nada ya no, ya está, ya está voy a poner a tirar humo, porque nos vamos a salir un minuto de rato yo también vamos a tirar humo voy a sacar a la narices sobre todo a mí, para las escopetas, me viene a salir en el lugar ahora vamos a ir vamos a ir pues a la llave, no se van a salir a nada ya no vamos por nada no vamos por nada Que la ha tirado Menos mal que no la ha podido activar Me tiene el del ejudito Que es un listo Y ahora me intenta reventar con el C4 Que ha cogido el tío Y hasta ahí no me ha reventado No ha parado Tirando ahí el C4 Que no vea la aliada Bueno, este es aliado Un tío ahí, ¿sabes qué? Voy a ver si he perfectamente venido El C4 Que viene por aquí También con no sé como el del escudo Bueno, vamos a tiramos Un bravo Un poco la distancia El del escudo me tiene Y el que me ha hecho el tapón, tío Y me ha reventado a golpes No para de tocarme las narices Y más humo ahí en el medio Me interesa que haya aquí humo ahí en el medio Y aquí humo tumbado Que yo no pueda avanzar Es que había uno ahí tumbado Bueno, uno o varios ahí tumbado Y no podía avanzar Lo tomo de hacer al bravo Ahí el del escudo que pasa de él Y me voy a tomar la alba Y el del escudo que ya que me lo había cargado No sé si me lo he cargado ya ahora aparecido Y lo que he hecho la jugada No, nada, el del escudo es que todo raro Me lo estoy encontrando No, 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 no Yo lo tengo La de ganadita No, 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 no No, 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 no Nada, aquí el del escudo Que hay una aquí en el medio Pero el del escudo Este muerto Aquí el del escudo Me va a subir Venga, muerto Vamos a ver el escudo Lo hacemos, ¿eh? Voy por aquí Este y muerto Ahí el escudo también Ahí el escudo porque me van a metar Casi por su culpa, tío, ponte delante ¿Sabes? Y si no, pues, a ver Es que yo ahí no entiendo qué hace con el escudo, ¿sabes? O sea, me estaba haciendo al final el tapón Este muerto Del uno Vamos a C4 Del escudo es que lo tiene todo, tío Casi por de pavo Pero vamos, viene esta haciendo entidad al C4 Para reventarnos A mí ya lo creo, del escudo, pero joven, tío Tiene que tener todo Ahí viene Está diseñada A reventar Si alguien se me cae Vamos a recalar Y es que no para de venir El clipboard Que la que os digo, me da rabia Pues lo pones el clipboard Se debería de De activar Aquí el clipboard Aquí el humor Aquí el humor El c4 Me va a tirar la cabeza El c4 del escudo, tío Se puede haber cambio de partida No, me podría haber sacado Todas las rachas de 3 Si no, ya sé por eso Y también lo mismo pensará el de mí Porque todo el rato Ahí como tal En el este En el En el Contenedor Pues lo mismo pensará de mí Pero es que no me da Es que he pensado Con el escudo Con el c4 Y luego es que es una gilipolleo Porque es que la que os digo O sea, al final Es para que yo no campe Que a mí me hay con la escopeta Como me interesa campear Pues me saco la racha de 3 Superfácil Pues me empiezan a aparecer ahí Delante Pero joder, tío Y vamos, yo creo que lo que quería Era campear él Como tal Pero bueno Me quedan 3 rachas de 3 Que la que os digo No llega a estar el subnormal Del c4, tío Y me saco El arma de oro Es que Que la he hecho muy bien Que al final Entenderme O sea Te debería de haber pasado de mí Para que yo no campeara Porque a ver También Me ha intentado sacar ahí Del c4 No sé si para campear él Que yo creo que sí Porque yo no con el escudo y tal Imagino que sería para campear él Pero el acódigo Que al final Me ha dado mucho bombo Y yo creo que al final Lo que debería de haber hecho Estirar el c4 Y ya está O intentar trobarme con el escudo Pero alguna vez No está lleno constantemente Porque al final No le he interesado Pero vamos Estaba claro Que su partida Era Intentar reventarme a mí Todo el rato No verás que dos ocasiones Ha tenido con nosotros Ya os digo Sobre todo los c4 Que parís Tío Todo el rato con los c4 Era reaparecer Y constantemente Metía un c4 Allá al contenedor Pero bueno Y luego había ahí Una aliada también Con el compañero Tío Con el escudo De no mejoro Ves tío De verdad Todo el rato Intentando retrocede Y meterse al final Del todo Que es que no entendía Pues realmente Con el escudo O sea Si estás con el escudo O sea O cubres al compañero No sé si se ha metido ahí Para cubrirse O yo no sé que ha hecho O sea Porque al final Con el escudo Tenías que meter Más para delante Del contenedor Más para delante Nuestra Se metía para atrás No podía yo regular Había ahí un momento Que solamente Y se acompañaba Con el escudo Y yo no sé muy bien Lo que Lo que intentaba hacer La verdad Me ha parecido Absurdo Pero bueno Nada Venga chicos Vamos a ver que tal A ver si nos conseguimos Sacar ahí Lo que sería una victoria Y nada Una victoria A ver si nos conseguimos Sacar el arma de oro Y vamos a ver A ver que tal Tres rachas de tres Que esto Voy a salir en esta partida Y nos tenemos que poner Con la siguiente escopeta En la siguiente escopeta La temo Porque no va a dar Un por saco Pero espectacular Espectacular Pero bueno Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Play Vamos a aplicar Otra hermana segadora Bueno Empecé con las hermanas Segadoras Después Sheba Empecé con las hermanas De umbo A tomar por culo Me voy a disparar una de las luchas, al final se la han terminado cargando Bueno, vamos a tirar aquí granada de ellos Porque como ellos empiezan con las granadas segadoras, pues aquí todos tenemos granadas Y al final, ellos me sigan, yo les ahumo Nadie ve nada y a toman por culo Es lo que hay Pero bueno, no es la curiosidad de lo que había aquí, cosas que deberían de limitar Pero bueno, por imaginar seis tíos tirando todo el rato, costando una granada de humo Más lo del otro equipo, o sea, es que no se vería nada También molaría este mapa, ahora que le molan sacar ahí mapas en plan así, retocados Con humo, o sea, lo que es el mapa y como si hubiera una granada de humo en todo el mapa Molaría que te cagas, de verdad Bueno, sacaron el mapa ese de la tormenta de arena, nada más que de la cojota de motores que no se me ha dado de onda Pero un rollo hace Vamos a reventar el otro, vamos a ir Es que ni voy a recargar, voy a ir a tope Y me voy a recargar Otro, bueno, el escudito de Ana, que se es que no me lo he cargado A la que se ha ido a curir Vamos a ir a intentar presentarle A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y perdemos ahí el arma, venga, perdemos Vamos Vamos a ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tienes una bacha doble Tienes una bacha doble Llevo el sanguinero Y te saco una bacha fretuosa enaciio, super guay A ver Me tiene que quedar una roja de 3 Me tiene que quedar una roja de 3 Para sacarnos la arma de los dos Ya con esto tenemos el arma de oro Bloqueamos lo de mudgoso y arma de oro Así que ahora lo que voy a hacer Ponerme la otra escopeta y morir Que es muy fácil de ir en este mapa Ya dos escopetitas de oro Que no está nada mal, la verdad que no me ha costado mucho Lo que sería La anterior tampoco No quiero preguntar las escopetas que están saliendo rápidas Y ahora vamos a ver esta Que si no recuerdo mal Tiene dos balas y nos queda recargar Bueno, por lo menos recarga las dos balas a la vez Que esto creía que tenía que meter bala a bala Pero bueno, por lo menos se recarga las dos balas a la vez Todavía algo más Algo más rápida es de lo que me De lo que me podía pensar Yo creo que como las otras se van bala a bala Y encima tiene dos balas Y si tiene que recargar bala a bala Pues Pues no vamos a pasar la vida recargándolo Pero por lo menos si tiene dos balas y recarga Ya dos balas a la vez Por lo menos se me Está mal a nivel de Mundusen Con respecto a las otras Pero vamos a ver si le queda Al final encargado A medida de lo que sea Que imagino que no Podríamos poner mejor Que recargue más rápido Cosas así Pero imagino que no No vamos a tener Nuestros balas A no ser que tenga Tres cañones el arma Porque vamos Está en un principio Y le metemos dos balas Porque tiene dos cañones No sé Vamos a recargar Yo creo que esta es el típico La típica escopeta No me está encontrando nada de escopetas Ya llevamos la mitad de las escopetas Ya llevamos la mitad de las escopetas Está ahí el platino Del capítulo Porque Me tiene Me tiene fondo con la escopeta Y me queda de capítulo Más luego el siguiente O sea No, yo creo que a lo mejor Ni el siguiente O sea, no va a costar un poco más Porque yo creo que el siguiente A lo mejor a la mitad Una cosa así Por si yo me voy a tener La escopeta O sea, que más o menos Calculo que la que os digo Que más o menos Este capítulo Vamos a poner Este y a lo mejor Otros dos más O una cosa así Y consiguiendo las escopetas De platina Que no está mal Yo creo que los de platina No estaría nada mal En mi lado Lo primero sí que verá Que este arma Ya creo que El tema de sobretener Los balas Que tienen que regalar Sí que te pide tener A lo mejor Mucha precisión Pero bueno También una tercera escopeta Llega a ser algo ya Se supone que ahora ha sacado Las otras dos de oro La primera A ver Esa por eso Que ya Tiene así que La precisión Pero bueno Es una escopeta Que ya habrá puesto Por ejemplo La primera Porque para mí Es la peor de todas No pone la La primera escopeta La peor de todas Es la que le da la gana Si ya estamos con una bala Si te recarga una bala Que te da igual Es hasta peor El solo recarga una bala Pues tiene que hacer Un nuevo movimiento Pero solo un cruce Es una No se es que no se empieza A estar Todo el rato Recargando No se es que no se empieza a estar Todo el rato Recargando O sea A nivel de daño Y tal Yo creo que preferiría Hasta esta Entre la Que es la que no me ha gustado Y la que no me ha gustado Luego la primera Pues está claro Que de momento La primera Es muy similar a esta Pero como Tiene varias balas Al final Pues lo de Recargarle Dos balas Pues Si le ponen dos balas Como tiene cada cargador Pues No Penaliza mucho Pero bueno Si que creo que llegará Más lejos A lo mejor Que la primera escopeta Pero es la que os digo A mi Tener distancia Con una escopeta Es que no me interesa Pero bueno Aquí no se me ha estado A lo mejor A nivel de daño Pues la verdad Que a lo mejor Va un pelín mejor Que la primera No digo que esta Se parece más A lo que sería A la primera Que a la segunda escopeta Eso sí que es El lagazo Eso faltaba Que se cayera el servidor O que hubiera Guadalquí tipo de problema Y en esta partida Que no se ha sacado Lo que sería El arma de oro Que hubiera guadalquí tipo de problema Con los datos De la partida Y no me dieran El arma de oro Ah Porque vetara Y no sacara Ya A la A la A la A la A la A la Que me quede Sin balas Y es que Tarda lo suyo No se ha podido Disparar No se ha podido Corriendo No se ha podido No se ha podido Disparar Y habría podido Pillar a Dos Que la No se ha podido No se ha podido Pero bueno Nada Se metan Esto para aquí No se ha podido Dispargo La escopeta No se ha podido No se ha podido Como la primera escopeta no hay nada chicos De cerca si que a lo mejor me voy a hacer una doble Pero vamos Como escopeta no hay nada como la primera No está mal chicos No está mal la partida No me puedo quejar Ha salido un arma de oro Y vamos a ver con esta La verdad que lo tengo a ver de bloquear unos cuantos accesorios Pero sigo pensando lo mismo Que me va a hacer falta algo como cargador ampliado O recarga rápida O algo vamos a tener que tener así con esta escopeta Pues si no para el tema de lo de la racha de 3 y todo esto Que al final no es como las otras escopetas Que llevo hay 4 y me los puedo reventar Y me saco una baja frieza Con este arma no va a ser tan fácil Pero bueno lo dicho chicos Nos hemos conseguido por aquí lo que sería el último camuflaje Y luego la hemos conseguido de oro Vamos O sea no se ha costado tampoco tanto La verdad que las escopetas han salido bastante rápido Y bastante guay Vamos a quitar aquí la P19 vision Y nos vamos a poner por aquí La escopeta esta Que una la vamos a tener Una clase la vamos a tener con accesorios Y otra sin accesorios Y esta Desbloqueamos aquí el primer El primer camuflaje Y nos van a pedir matar Que nos pedía matar a 400 ¿No? Como la anterior No me van a pedir exactamente lo mismo Así que nada No va tan mal como me podía esperar Pues ya os digo que yo en mi cabeza estaba Que recargaba bala a bala O sea igual que las anteriores recargaban bala a bala Me esperaba que esté igual O sea imaginar Si tiene dos balas Y le tienes que ir metiendo bala a bala Pues digo joder Voy a tener que estar recargando cada dos por tres Y es que realmente voy a estar más tiempo recargando Que matando como tal ¿No? Así que por lo menos si recargan las dos balas a la vez No está mal Que está claro que luego la tenemos que intentar poner Asesorios y demás Que es lo que se me pasa como tal Pero bueno Creo que tengo muchos accesorios Luego también a nivel de A lo mejor de mira Va a ir sin mira de punto rojo Pero bueno He visto He visto armas mejores la verdad Pero bueno venga Poco a poco Y a ver Y a ver que tal Pero vamos He visto He visto armas mejores Y la verdad que de las escopetas Que he visto últimamente Que por lo menos a nivel de balas De las que menos salen Pero bueno Luego también esta Hay una que es más de los cinco Que es exactamente igual que esta Pero no tiene Luego cañones Es una de De otro Tiene los dos Los dos al lado Pero vamos Que estas escopetas Están bien Antiguamente en plan La típica película De De lo este O Lo típico De 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 Los dos Unidos O La típica película Mejor de Yo que se De zombies Por ejemplo Que de Mister Pero no Esa es una arma Que ya digo Que A mi A menos ya Escopetas En plan Que tenga Cargador De No Tan Malas Así que Verá Que a lo mejor Que si te vas Al oeste Y Yo que se Osea Un revólver De lo oeste No es un revólver De ahora Han tenido Volus En las armas Pero si que Verá Que Vamos Osea Están Las escopetas Que ya Para mi Están 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 Pero bueno Vamos a ver Vamos a rodear Una Una Típica La parte De Tiene Un Uno Muerto Bueno Lo Cargamos La Chapita Por ahí También Muerto No estén Allí Ya Costum Molotov Que Lo peor Es que La gente Tiene Mala Puntería Y No Lo Tira Contra El Suelo Donde Estoy Yo Lo Tira Contra La Pared De Atrás Que Realmente Si yo Soy una persona Mejor Que estoy Campeando Y En plan No Me Muevo Es lo Peor Que Puedes Hacer Porque Hasta Atrás No Voy A Me Va Quedar Detrás Mejor De Contener En Tira 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 Y Tira De Otra Persona De De Tira Mala Puntería De Tira Contra Pared Y No Se Ha Afectado Tengo una manía de que me vienen por delante y retrocediendo me van a tirar una granada de retroceder Pero la verdad que para mi es un problema A ver, me voy a acampar un poquito el caso de la escopeta Y la acopio, yo creo que la mira va a llegar a estar Si no tiene mira, pues básicamente la mira metálica que se llama Que en este caso es que la mira metálica es el palito delante No tiene mira Ataque, aire, ... Mi amigo de la calda ... Unos hay mirada Mi amigo de la calda Me va a haci назвar Unos hay mal. No, estoy en alguna delineando No podemos poner nada para ser mi nombre de contenedor No se me ha hecho nada de vida ¿Tendrá alguien que quiera la distancia o va bien? Si creo que es que no tiene exactamente balas de dispersión Como que la anterior os digo que seguro que si tenía balas de dispersión Es que me da a mi que no Que no se dispersa la bala de esta escopeta Nos han reventado que no se si se me ha salido trae a la pala y no puedo recular Se ha muerto Se me ha fallado y no llega tan lejos Si que se tienen que dispersar Porque al menos con el 5S no le he matado ningún impacto Pero bueno no tiene tanta dispersión La verdad que es más precisa que otras escopetas Así que la verdad que bastante bien Lo único que no tiene una distancia como puede tener mejor una KSG Que por ejemplo la KSG Iba súper bien La KSG que yo creo que es de las armas más míticas Y de la historia de los Call of Duty Que era la llamada francopeta Que básicamente era una locura Porque había clips de gente disparando con la escopeta desde lejísimos Y matando y era una locura Ese arma Pero bueno Vamos a ver Es lo que hay el siguiente reto Que es el de matar de estandar agachado Pues a matar de estandar agachado Nos hemos hecho también uno de aquí De lo de matar Y vamos a ver a quien hace eso Vamos a poner aquí de verdadja Que está claro Que nos vamos a poner los de las balas blindadas Lo que sería Lo de la boca de este Nos pasa Como lo de este A ver Esto que nos pone ocultación de fogonas Es que Lo de ocultación de fogonas No quiero para nada La mira musqueda Que no me va a poner nada Así que nada Cople Estabilización Retroces Estabilidad Apuntable O sea Movimiento Es que eso no me interesa Así que nada De momento los asesoros que hay Una mierda Ya digo que de momento Le vamos a poner balas blindadas Y lo más seguro Es que le ponga munición En vez de la mira Y poquito más La verdad Y poquito más Pero bueno Nos tengo que jugar Punto galente Aquí A ver si nos hinchamos a matar Pero bueno El arma la verdad Que tiene más distancia Que la que podía tener La segunda Pero vamos De momento La que más me convence De todas las escopetas La primera La primera Es la que más me convence Como tal Pero bueno Este es el único defecto Lo del tema De lo de las balas Si Consiguiera Vamos Si tuviera un cargador ampliado Y vamos A lo mejor Le metería cinco balas Una cosa así Ya con eso Yo creo que Que con un sería Supervive la escopeta Que con respecto a las otras Siguen siendo muy pocas balas Pero bueno Lo de quien se mantiene Este look Pues Con estas partes Así En plan Que no es metálica Que tiene parte Como de De madera Inclusada Es que te da Efe rollo Anteo Si no Es igualmente El arma O sea No es fea Pero Lo veo más Un arma Pues que me la meto En un En un Segunda Guerra Mundial Lo cae Y es que ha cerrado Un juego de guerra moderna No me ha gustado Haciendo estéril No me ha gustado Haciendo estéril Y es que me la reventando Pues la codigo Te quedas sin balas Que os ves ahí delante No puedes hacer nada Pues No puedes recargar Más rápido Eso da Bastante rabia Vamos a recargar No puedes hacer nada Más que nada Granadita No Al norte Un mano Hermana Es que tiene Granada Granada No 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 pero bueno, lo quitamos y a ver vale, de ahí si podemos reventar a este lado esta ya que he tirado un poquito vamos a poner un momento por aquí reventar a ella por ejemplo que se pone ahí no, 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 no no, 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 en verdad a ver, que se vea lo que va a hinchar por lo tanto asistir ahí por lo menos ya decidimos a hacer que nunca 왠 el VCA y por lo tanto sin más y ahora me irá ahora cambiará me imagino y se meterá al siguiente punto y se meterá al siguiente punto y se meterá a F sagado no se veía que el V die Se va bien, se va bien 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 la triple baja Que es complicado sacarse una triple baja Con este arma Porque teniendo dos balas Nos tiene que recargar como tal Y no muerta la que recarga Esto ya veo que Se va bien 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 Se va a salir a la granada Estaba claro que se había un gestor Y que sabía que estaba aquí Se va a salir Se va a salir Este muro que estaba aquí o estaba entrando, creía que era el del helicóptero, pero he visto que no, era el listo de me metiéndose en la campana y tal en la zona Los barriles de puta mierda Y los barriles me han cubierto una puta mierda Porque vamos, ha atravesado las balas sin ningún tipo de problema Esto es lo que os digo, que esto le damos cuenta que se pueda recuperar y que se pueda colocar Es que deben tener precisión prácticamente del 100% Esto no, si estamos teniendo muy buena precisión En la que os digo, nada que tienen en los enemigos y fallas una bala y ya está Ahí llegó un proceso de matar Se le da una receta, yo no sé, ninguno me lo había conseguido cargar No, no hay que ser 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 Un momento Este momento Vamos a recargar Una de granadas Una de granadas Es que hay algunas veces que es como no sale del contenedor Hay gente que se pone nerviosa porque campena el contenedor Pero es que ahora no es el primero Lo necesito para recargar Porque como me tengo de recarga, cada vez puedo creer Y todo lo que hay veces es que Sabes, no puedes hacer una cosa Porque te vas a asomar un poco fuera del contenedor Y una granada, otra, tal Y ves que te tiran tres granadas Pues es que no me va a asomar más Es que no te da ni para asomar te de Fuera del contenedor De esta manera Vamos a tirar por ahí Y nos ha aparecido en la cima Nos ha aparecido en todo en medio Y encima La granada se va a ver en tu vida Un poco para hacer Cuando se ponen ahí por los otros Que me echa disparos como están haciendo Pues ya aparezco muerto Podemos apilar esta audio también No puede desaparecer muy muerto Es que no es... Tiene que tener una metrada para el disparador Si está enfermo Pero bueno Vamos a empezar En este momento Y el otro que nos está metiendo en la hinchada No lo conseguimos Igual como una metrada para el disparador No está listo 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 La partida de los disparos Lo está rodeando Justamente una hinchada Pero de la hostia A ver ahora ya No estoy a punto Si puedo Reventar un poquito más Porque lo otro deje no a la La cantidad de... De esta que se lo tiene a desatar Y... Bueno... Abre el bajo Abre el bajo No lo tomo más Recargamos Deja que al final no puede esquivar Está ahí el Beetle Está ahí se va... Taponando Vamos a empezar con el saco del tirador Aquí el otro Un enemigo Vamos a entrar Abre el mismo Ahí este lo va a ser ¿Qué vamos a hacer en la cocina? Vamos a aparecer ahí el otro Es estar ahí el próximo Porque como... Es uno de los respawns En este mapa esta es una orden de galopía estoy tirando el baquetito ahí hay que tener el cojones para tirar el baquete ahí no lo va a pillar no lo va a pillar vamos a empezar vamos a acabar metemos los dos todos ahí metiéndonos al mundo uno sentando y el otro rodeando me está gustando mucho el tema antes de lo trato de de no hacer la bala a un lado he tenido decisión porque en el momento en el que no le das digamos a lo mejor en el pecho o lo que sería en la parte inferior así que la verdad que muere pero la verdad que mola el arma pero prefería que tuviera más bala por lo menos tres yo creo que con tres es que dos es muy poco es que dos que tela pero bueno es el que me atravesa ante los barriles por ejemplo que me ha reventado y bueno pues la verdad que que no lo ha hecho no lo ha hecho mal pero bueno vamos a ver que tal se nos da la siguiente partida esta la verdad que ha estado bastante guay y nos ha servido para sacarnos la verdad que que bastante han flagged así que no está nada mal pero bueno vamos a ver cuántos aseseros hemos desbloqueado y sobre todo a ver cuántos han flagged nos hemos desbloqueado y tal y es verdad que tengo que matar están agachados si estoy matando ahí normal y luego tengo que matar desde la cadera con la partida la verdad que ha sido producente de cara a levelear el arma pero tengo que matar están agachados y matar desde la cadera a ver accesorios hay para matar desde la cadera cañón vamos a poner por aquí velocidad al apuntar con la mina mayor dispersión de proyectiles alcance de daño esperemos alcance de daño que bueno este más o menos me da igual pues el alcance de daño de luego no lo voy a utilizar culata estabilidad al apuntar velocidad al apuntar al andar esto no me interesa vamos aquí guarda empuñadura temple estabilización al apuntar estabilización al apuntar al andar al apuntar al andar acople estabilización del retroceso estabilización velocidad de movimiento es que todo me resta velocidad de movimiento y tal la mira lo voy a poner por aquí la mira esta por ejemplo y esto que lo vamos a poner silenciado no me interesa se oculta dispensión de asaltante rapidez de cuerpo a cuerpo estabilización al apuntar al andar vamos a poner de monto este accesorio pero vamos a ir también los accesorios muy malos eh no me convence de los accesorios que hay no me convence ninguno pues es que todo eso es en plan estabilización al apuntar y es como sabes te restan velocidad de movimiento velocidad de al andar y tal es como joder tío que voy con una escopeta es que si pierdo velocidad de movimiento pierdo velocidad al andar y todo eso es que me matas sabes que me me matas como tal así que antes no me demora pero bueno entonces vamos a tener que matar a persona agachado y tenemos que matar desde la cadera a ver que tal va lo que es que ya este arma desde la cadera vamos a meter a la pinza completamente la anterior partida que ya digo que con el reto de la anterior partida está claro que se me lleva a poner a matar a persona agachado es que tienen más tantas más es que así que vamos a recalar la parte de arriba hay un nivel y está seguido desde mis compañeros ahí encima del contenedor así que hay un nivel y se ha seguido el reto de la cadera o de matar a estén agachados son setenta y cinco bajas, no lo creo mal setenta y cinco bajas no le perdemos la velocidad al matar a estén agachados no va a llegar a sacarme menos bajas como tal vamos a atarla con un par de partidas a lo mejor mate menos y mate a lo mejor a treinta yo he tomado treinta y cinco bajas que el 25 son setenta y cinco, o sea, treinta y cinco bajas que el 25 son setenta y cinco, así que dos partidas más o menos en el mensáculo de punto gallo por aquí no se los tengo a tratar metidos ahí campeando en el contenedor me ha venido super bien no te lo hayan agachado se ha llevado ahí un balazo de pegas voy a escuchar cuando voy a escuchar a mi cabeza me muerto me muerto también me muerto también me muerto Un muerto que me trae un curácter Pero muerto, que eso sí que es verdad que atraviesa bastante Lo que sería el arma que estoy disparando desde la cadera Así que está bien Pero yo creo que a lo mejor no tiene tanta distorsión como De otra santa Que madre mía No sé cuánto jamuflaje me habré sacado en esta partida Simplemente por matar a ellos están agastados a partida de los por equipos Y ya está, me he sacado, ¿qué? 5 camuflajes Ya digo, por encima como estoy ahora a mi cuadra Lo de matar estando agastado Lo de matar desde la cadera O sea, cada vez que me saco uno de los de matar estando agastado Automáticamente me saco uno de los de matar desde la cadera Pues como me piden 75 A lo mejor en el primero de matar desde la cadera me piden 5 Y el de matar estando agastado me piden 5 Pues la vez que me saco uno me saco el otro también Así que flipa Pero bueno, creo que He visto que aquí hemos cuando jamuflajes que no se puede desbloquear Y en otro lo da igual Y en este vamos por 13 Y en este vamos por 13, ¿no? Sí, ahora de momento Cuadra uno con el otro Que esto dejará de ser así Pero bueno, no está mal Luego llevamos 100 bajas Y también la verdad que está bastante guay Y así es serio, vamos a ver La mira no me va a ponerme ninguna otra Y tengo que ver aquí la culata Estabilización a la puntada Velocidad a la puntada al andar Es que esto no me interesa Y tenemos aquí el láser Que el láser lo desbloqueamos en el nivel 21 Que esto es lo que os digo Que es lo que tenemos que desbloquear Y lo que me va a poner de mundo Yo creo que vamos a tirar con esto A no ser que, a ver, el siguiente Como duplicado Freno de boca Estabilización del retroceso Nada, es que los accesorios que tiene No me gustan nada, ¿eh? O sea, quitas a lo mejor La mira, la acción Vamos a poner la mira Y la bala blindada Que son tres A lo mejor luego la munición Pero en general No sé, son cosas Yo que sé La culata Estabilización a la punta Es que hay quien apunta con una escopeta O sea Es que tampoco necesitas una estabilización Una estabilización del retroceso Porque es como, a ver Vas a disparar A punta Pero no a punta Como a lo mejor Con un franco tirador Que dicen Le voy a dar en la cabeza Tal, o sea Sabes Como que tiene los accesorios Que es como No sé, me interesa Este arma, por ejemplo Que tiene poca bala Joder Manos rápidas Para recargar más rápido O yo que sé Cargador ampliado Cargadores rápidos O sea Cualquier historia de esas O sea, por ejemplo Una mira láser O no sé Accesorios Que esto es una escopeta Al final un accesorio Lo que intenta hacer Es mejorar el arma Y es que al final Las mejoras que tiene Como digo No son de Como para una escopeta Además como para un fusil de asalto O No sé Va un subfusil O una cosa así No para No para una escopeta Como tal Pero bueno Vamos a ver La escopeta va a dos Son accesorios Que igual que os digo Que me voy a tomar La primera La primera La verdad que sin accesorios Va bastante mal Y está por lo menos Cuando le hemos llevado Sin accesorios Al principio No iba mal Vamos a tener que llevar Sin accesorios Más para adelante Y la verdad Que sí que estaría La primera En ir sin accesorios Nada más me ha gustado Darle primeras Pero bueno Si la llevamos a alguien Pues con las escopetas Vamos a ver A la derecha encima tiene dos balas Aunque le hagas a uno de los dos impactos, ya olvídate, o falle la bala como va a pasar ahora De lado, pero bueno Voy a petar, voy a disparar ahí a la cabecita Voy a petar ahí Me esperaba que tuviera más alcance Sí que tiene más alcance, que a lo mejor que la segunda No sé que no es tener nada, yo creo que es más alcance que la otra No sé que no Pero vamos, sigue sin tener un alcance tipo acá Así que bueno, a nivel de alcance las he visto La asistencia, voy Un misil, pero vamos Me deshan peta a los enemigos, pero vamos, pero bien Bien, bueno, bien, las que me han en bien se quedó en la altura El montero me va con la ayuda Y estamos jugando con la distancia que he pedido Me voy a petar ahí otra Y nada chicos, hoy te bajas muy poco La verdad que hace una partida de duelo por equipo Que me han reventado muchísimo Pero bueno, aunque haya sido lagrea En plan de 75 a 73 Haciendo una baja más Y lo más lagrea por ser una partida de duelo por equipo Como tal Pero vamos, flipa Esa con la P19 de visión de oro Que se ha cargado hallador Que diréis, ¿tienes ganas de tener la P19 de visión de oro? Pues tengo ganas de tener la P19 de visión de oro No voy a negar Pero bueno, nada, como digo chicos Nada, voy a terminar por aquí este capítulo Espero que os haya como tal gustado Porque la verdad que oye Me he sacado aquí Lo que sería un arma de oro Que eso no ocurre siempre Así que bastante bien, como digo Llevamos ahí lo que sería Dos escopetas de oro Esta La avanzaremos en el siguiente episodio Que es la que os digo Más o menos yo calculo Que vamos a ir a episodio Por armas Ahora mismo En lo que serán las escopetas En otras armas Yo que sé Que nos pidan tiros lejanos y tal Está claro que Que vamos a tardar mucho más Pero ahora mismo lo que sería A nivel de De lo que sería De 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 escopeta No voy a tardar mucho Y vamos Ya lo veis que por ejemplo Este reto Pues ya veis que Lo de matar están agachados y tal Va bastante bien Y es que realmente Nos pide matar 75 Que no es nada O sea Siempre y cuando siga Sid Men Ya os digo que este reto Bueno Lo que será De las escopetas No vamos a tardar nada Así que espero que me dé tiempo A sacarme por lo menos las 4 Y luego como digo A ponerme con las pistolas Que yo creo que va a ser El siguiente arma Con el que me ponga Después de las escopetas Si se quitar Lo de Sid Men 24-7 y tal Habría que ver La siguiente categoría Pero vamos Para el siguiente episodio Como digo vamos a trabajar En lo que sería En este arma como tal Que a ver si me entero De como se llama 725 Así que no está No está mal Como digo chicos Pero bueno Espero que os haya gustado Como digo Arma de oro Que hemos conseguido en el episodio Y puede ser que caiga Una en el siguiente Pero bueno nada Como digo Termino por ahí el Steam Y nos vemos en el siguiente Así que nada Adiós Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio